Este es el televisor más grande del mundo ¿Estamos todos de acuerdo en que la primera no cuenta? ¿Am I serial? ¿Am I serial? Entorpecimiento ¿Algo que me permita teleportarme a las teles más seguido? Estaría genial, ¿eh? No hay No hay ¿Qué pasa, Artur? 3-3-7 Ok, let's go ¿Cómo andas, viejo? 3-3-7 José Luis José Luis 0-3 envió 100 bits Ayer si me reí con el de vas Y el espectro jajaja, te vas a morir No, si, no ese jajajaja Qué risa, vamos hoy, chayán en la ruleta ¡No! Sí Para quien se esté preguntando de qué carajo nos reímos Después voy a subir 25 TikTok con todos los momentos de ayer, viejo Muy bien No te creo que no haya ese add-on No, esto es un arma de doble filo Y si no bajó, no haré envió 100 bits Agus, ¿sabes a dónde me mudé? A Buenos Aires Bueno, ese es el nombre de mi calle Jajajaja Muy bien ¿Sabes que yo siempre pasaba por la estación de subte Venezuela? Y me acordaba de mis amigos de Venezuela Le digo, pasé por Venezuela hoy Y le hacía el mismo chiste de mierda Jajajaja Un abrazo, por cierto, a la gente venezolana Está viendo esto, viejo Morada materna, el bosque rojo El mapa de la calladora, viejo Estoy bien en plano, ¿no? Sí Ok Avísenme, producción, ¿eh? Me voy a teleportar como un hijo de Remil, hermano ¿Qué hiciste toda la noche una Play? Me teleporté ¿Pero me teleporté bien? Te está teleportando mal Será castigado Hasta la madrugada ¿Querés que te avisé? ¿Cómo quieres que te avisé? De lo mucho que me cuesta ser tu amigo ¡Oh! Como una pequeña presa FK, hermano Me encanta Oh, sí Me voy a empezar a teleportar mal, viejo Por favor Por favor Devuélvame El bal... Ay, le tendría que haber pegado ahí Bueno, se fue el carajo Ojo, no da el carajo On your left Perrita, perrita La voy a matar, viejo Tenemos la activa acá, ¿no? Sin escondite Diría si tuviera sin escondite No importa Lo voy a matar a base de mi poder, hermano Devuélvame El balón, vecino Solo un niño soy Caballo intelectual de las montañas Queen, queen, queen sailor Marinerita de agua dulce Hola, guapo Te está subiendo Te está subiendo a la condena, amigo Tíramelo a dar Mierda Estoy manco Es la primera, viejo Igual este Me estoy colgando de la condena Para ganar ¿Ok? Steve, amigo Me rompieron un totem, mierda, viejo Sale mal, eh Tíralo, tíralo ¡Eh, hermano! ¿Qué me contás? What the fuck, viejo Ningún animal se salva Caballo intelectual de las montañas No le puedo quitar ese tema de la cabeza, viejo ¡Cómalo, papa, que le doy, mi amor! ¡Ana, na, na, na! ¡Ana, na! ¡Pero viejo! ¡28 kilómetros! No importa, no importa Nací para joder Con mi poder Bueno, boludo Traje el pedo a los totems Ya sé, no hace falta que me lo digan Hola Che, este no se da cuenta de nada ¿Será que soy invisible tanto tiempo? Me pegaba esto, boludo Y ya Tenemos buenas tres marías por acá, eh Ok, mi amor Era muy largo este loop ¡Ey! Bueno, vamos a colgar a este al primero de la noche, viejo Primer token de... Nana de la cazadora La base de datos de virus No estamos bien, eh No estamos bien Mira, me están quemando las teles, viejo Mr. María, ¿dónde estaban? Dos, tres, seis ¿Serán estas, viejo? Vamos con esta, vamos con esta Voy a meter el Pimamom ahí Estás, estás, estás Estás cometiendo un gran mistake, amigo Te lo digo Estás cometiendo un mistake Que te va a salir muy caro, viejo Preparate porque la vas a pasar No mira atrás, eh Me puedo colgar de eso No mira atrás Ningún animal se salva Caballo orangután de las montañas De la acción ¿Qué haces, viejo? Tenemos otros tokens Estamos tranquilos, viejo No tengo cine escondite, eh Pero ya va a pasar Uno, dos, tres Bueno, 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 bueno Para allá, para allá al fondo Tengo que ir, ¿no? Ok Ningún animal se salva Está en cero, boludo Me repararon a Kells Son unos hijos de Remil Pero mira a Kells Al Steve ya lo puedo Me mentiar, gente Algunos dirán Que lo que estoy a punto de hacer Es tuneleo Pero para mí No estoy haciendo otra cosa Más que usar mi poder Pues el juego me está indicando Que debo tirarlo al piso Y me mentiarlo Me quiere poner el casete En este televisor No, no, ignoren Lo que acabo de decir Bien No, vamos a tunelearlo Vamos a dejar pasar esta vez ¿Ok? Por no decir que no lo alcanzo Agustín Una play Chabra, lo pienso El tema de misión Es muy I just need somebody to love Need somebody to love ¿Podría, por favor, soltar esto? Bien, vamos Teleport, please ¿Algún lado? ¿Para dónde? Para acá, a ver ¿Qué ando motores? Mierda Ningún animal se salva Caballo intelectual De las montañas No me está saliendo bien la jugada Este motor Le está haciendo foco La bruja Bruja Que está por acá, ¿verdad? ¿Saben dónde estoy? Mierda, boludo ¿Qué me comí? Un radar ¿Qué hable que quiera? ¿Qué hable que quiera? Yo solamente le quiero subir la condena Bruja Te la condena alta, ¿verdad? ¿Qué te es en la manera de un casete eso? No me quiero enterar, viejo Vamos a patear esto, rápidamente Hola Esto en algún momento les tiene que joder, viejo No tengo ni una tele ahí arriba A ver, necesito el ping-man-pum, amigo A este tipo necesito matarlo Sí o sí No Mierda Pensé que estaba manifestado Soy un boludo ¿Saben qué? Este televisor no llegó, viejo O quizás sí, ¿eh? Te lo digo Ok, buddy Cambio de lugares Bien, bien, bien Lo tiré justito Da igual, da igual, da igual Pim-bam-pum A ver, el de acá arriba Está en cero Vamos para allá Está jodido, mi amor Mierda Se lo está quitando, ¿no? Ok, mi amor Estás bien jodida Lo sabes, ¿verdad? Te vas a morir ¡Prepárate! Se frenó, se frenó de los nervios Está nerviosa Esta chica queda al piso y muere, señores Creo que voy a regalar ese motor Aunque sea una tercer María Me quedé todo enganchado, boludo Ahora sí, se muere, chicos Se muere, despídanse Despídanse de esta mujer ¿Por qué? Y va a sonar un motor simultáneamente Pero, mirada inexorable ¡Bomba! Se murió bien rápido ¿Para dónde vamos? Rápido, para allá, dale ¡Soltar a esos ciudadanos! ¡Ningún animal se salva! ¿Qué haces, Dwight del orto? Este me tenía errado de los huevos Hace un rato Se acaba de comer El peor amague que hice En mi 17 años de vida, viejo Sos un boludo, Dwight Te lo digo, viejo Sos un boludo Y no tenés huevos Caballo orangután De las montañas ¿Cómo controla, papito? ¿Cómo controla, papito? Me quieren tocar las teles, viejo Me estás tocando las teles, boludín Pero si apuntan a otra, loco Bueno, tal ¿Qué pasó? No encontraste el televisor, boluda ¡Mirá lo que tiene en la manita! ¡Mirá lo que tiene en su manita Toda pequeñita, linda Que tiene, viejo letiado ¡Ay, qué bonita! ¡Le pego con la mano! ¡Oh, y la mente la condenó! ¡Esto no va! ¡No, no, no, no! Bueno, cuando tengo un cassette en la mano Igual le metes un básico La aumentará condena, señores Por lo cual a esta mujer La puedo matar ya ¡Ay, qué rico se pone este juego a esta hora! ¡Mirá, tan exorable! ¡Yo te elijo! ¡Mirá, tiado! La miramos inexorablemente Sin su consentimiento ¡Ah! ¡Sí! Gusta esto, ¿eh? Estimulación de mi imaginación Cantando una canción ¡Oh, sí, hermano! ¡Mirá, mirá esta persona! Este ciudadano, viejo ¡Sos un boludo! ¡Sos! ¡Ah, no estoy manifestado! ¡El boludo soy yo! ¡Ok! ¡Sos un boludo! ¡Sí, es un boludo! ¡Es un boludo! ¡Te van a dejar morir, amigo! ¡Reactivo opaco puse! A ver, ¿sabes qué, viejo? Te voy a... Quiero matar a todos, en realidad Quiero matar a todos ¡Mostrame dónde está el active! Quiero matar a todos Quiero matar a todos ¿Dónde estás, Steve? ¡No hay tele! ¡No hay tele! ¿Dónde te vas a quitar la condena, Steve? Una pregunta, Steve ¿Dónde se va a quitar la condena Ese buen hombre? ¿Me puede decir, Steve? Te está subiendo la condena, mijito ¡Sí! ¡Sí! Te está subiendo mucho la condena Y es preocupante Obligamos a Steve a que se mueva Y por ende que revele su Tonta posición No le está subiendo nada, mamá ¡Wow, boy! ¿Sí? Mira, levantaron al Dway La concha ¿Por qué no le está subiendo? Tiene cinta, cabeza ¡Wow! Pero a ver Si tiene la cinta en la mano ¿No le debería subir gradualmente? Mira, acá está ¿Pero qué hace, boludo? ¿Quién te levantó? ¿Para quién trabajas? Ah, bueno Igual no le voy a mentir, ¿eh? Me divertía Teleportarme a las teles, viejo Bueno En ese caso No tengo lección Ah, o sea que me está Teleportando a las teles al pedo Dame, dame el mejor jugador De Sadako De toda la historia Él empezó, ¿eh? Él empezó Y solo me estoy vengando, viejo Nada más Que mi venganza Es absolutamente desproporcional, viejo Él me tiró en mi cara, viejo Y aparte a mí no me gusta el frío ni la nieve Así que Se lo merece De hecho, ojalá encuentre al Steve del Horto este ¿Vejo hay planos? No hay planos Vamos a contemplar el horizonte Más para ver si encuentro a Steve Que para ver si encuentro a escotilla ¡Steve! ¡Steve! Se habrá metido un muñeco de nieve Y yo boludeando Todo el día estuve Ok Tiene adrenalina ¡Qué mala leche, viejo! Bueno, no pasa nada Ningún animal se salva Te vi Te vi, te vi, boludo Tiene una llave ¿Qué haces, boludo? No te... ¡Oh! ¡Ah! Let's go Señoras y señores Una partida muy linda Para empezar el stream ¡Llévatelo! ¡Llévatelo, loco! Ok Bueno, para el final Bueno, bueno, bueno Honesto, honesto Planta versus zombie No sé, boludo De data y dale Estoy jugando Te recomiendo ese Ok Me cagué todo, boludo Déjame molestar Nieve ¡Vamos! ¿Cómo se mete dentro, papito? Nacimiento inverso Che, quiero salir, hermano No sé dónde está nadie, hermano Pero pienso matar a todo Uy, se comió la hueá Se comió la hueá, hermano Este va a seguir derecho Dando la vuelta ¿No? ¿Qué hace, boludo? Yo pensando que ibas a hacer Algo inteligente Caballo intelectual De las montañas No Torreta mala Estoy en cuatro Torreta Va Me pongo en cuatro Let's go Me cago, eh Me cago You did it right Hay alguien escondido Acá Tenemos un toiken Ah Carne fresca De argentino, hermano ¡En patrueno! Me cago No No ¡Me quemo! Che, caminará alguien, eh Che, que lento salgo, boludo Ah, porque estoy campeando Ok Hola, mi amor Dos tokens Puedes dejar de correr, loco Va más rápido Yo, este Modo cuatro Perrito Que mal momento Para ponerse en cuatro El alien este Modo rastreadores Ok No es modo No es modo perrito Que mal momento Me quería meter dentro ¡Hermano, viejo! ¿Qué pasó? Sí Soy perrito No me conviene perseguir a ese Por mi obsesión, viejo Ahí se me conviene Perseguir más que al Doide ¡Quiero pegarle con mi cola! ¡Eres tonta! ¡Tonta! Che, no estoy usando lo básico, boludo ¡Ca te dense entonte! Se queda ahí, señorita ¡Body or a boy, make a big noise Playing the street Gonna be a big man Someday you got mad on your face Disgrace A este sí le tengo que pegar con la cola Me equivoqué A este no, boludo Pensé que era el Doide ¡Guapo! ¿Dónde está, boludo? Se quedó acá ¡Ah, no! Se metió acá Ok, let's go ¡Látigo cepa! ¿Qué hace, boludo? ¡Manco! Hay alguien por acá, eh, viejo A mí no me engañan Uy, justito lo quité ¡Nice to meet ya! Cuatro tokens Bien, bien, bien Que hace flexiones, boludo Que me había pasado por el pale Para hacerlo sentir mal ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo arruino toda la experiencia de juego de esta persona! Soy un perro malo, hermano Soy un bad perrito Bueno, tenemos tremaría por ahí, eh Estoy campeando de nuevo ¡Qué manco! No me doy cuenta, no me doy cuenta Te lo prometo Bueno, vamos a dejar que lo salve Por haber campeado un pelín Me tiré como un perro, boludo Es mi obsesión, él ¡Látigo cepa, hermano! ¡Látigo cepa al cubo! ¡Pero es muy malo este tipo! ¡Este me hizo tiba, Diego! Sos muy malo y muy manco, amigo Quiero acabar con tu vida ¡Ningún animal se salva! Está en cero Este no Aquí hay alguien ¡Oh, reparando herida! ¡Qué gustito me voy a dar, chicos! ¡Qué gustito me estoy por dar, hermano! ¡No, te puedo matar! Ok, a partir de ahora El que agarre, muere Che, ¿me lo repararon? Juraría que no escuchaba Tan avanzado este motor, eh Bueno, nada Ningún animal se salva Que alguien me quite ese tema De la cabeza, por favor Vamos a ver si me escondiste acá Y de paso, pima un bol ¡Ah, hijos de remil! ¡Washer Ruidardo! ¿Qué hizo? ¿Vieron? ¿Ven que se metió un locker acá? ¿Pueden creerlo? ¿No? Yo tampoco, la verdad Vamos a revisar el motor Y podamos perder, Diego ¡Acá hay alguien! ¡Acá hay alguien! ¿Quién es? ¡Ah! ¡Sos vos, mi chica! ¡Es mi chica! ¿Estoy tuneleando? ¡No, no! No, 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 no No es mi chica ¡Oh, sí! Está mi chica ahí Eh, tengo que ir a chequear Aquel motor, viejo Tengo miedo de perder, eh O sea, sí quiero matar a mi chica Pero me tengo que ir para allá ¿No lo puedo marcar? Rápido, 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 rápido ¡Meno mal que vine, eh! ¡Meno mal que vine, la verdad! Eso fue mente fría, literalmente A ver, me quedaría para siempre con 5 tokens Para, para, vamos a patear esto, Diego Por si hay alguien más ¿Qué, amigo? ¿Te vas a morir? Now you're going to die Se muere este hombre, gente Y si bien podría meventearlo Voy a llevarlo al gancho para el Pimabum Mierda Bueno, lo voy a matar sin más, viejonecito A ganar, dale ¡Qué rápido! Me he reparado en eso, boludo Son unos hijos de R.M. De mierda está la puerta Ok Están por ahí, eh Trust me ¡Oh! ¡Hermano! ¡Wow, viejo! ¡Cómo me arruinaron de rápido! ¡Ah, no puedo creer que voy a perder! Pasen, pasen, pasen Tranquilo Loco, me están cagando a palo Espérenme un segundo Muy bien, señores ¿Hay recaución? ¡Vamos en este mapa, viejo! Let's go ¡Oh, tengo llave, mierda! ¡Ah! No quería gastar la llave, troll ¡No! ¡No, no! ¡Me duele el ano! No importa, no importa No, puse mapa, puse mapa Me quité las ganas, viejo A ver, yo So good So good No importa, no importa No importa, no importa Tranquilos todos Tenemos a Dishawak al lado No hay intervención corrupta Viene el killer Correte, por favor Correte Déjame pasar No me trolee la partida Gracias Che, ¿por qué me veo rojo? ¿Qué pasó, hermano? ¿Quién es el killer? ¿Quién es el killer? ¿Alguien sabe de quién es esa música? ¿Quién es el killer? Repará, troll ¡Ay! No está reparando, viejo ¡Legión! ¡Ah! 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 ¡Goffeys! Espero que este no esté trolleando ¿Ah? ¿Quién viene ahí? Ok, nadie Bueno, esta chica está Fungiendo como campana ¿Viste algo? ¿No? Bueno, me voy a poner acá, boludo Tengo miedo Che, algo anda mal Con Dishawak, viejo, eh No recuerdo que Pudiese ver el aura del motor A través de mi propio personaje ¿Qué hace la cloud? No sé, pero muy atentos ¡Cuidado! ¡Ay! Pensé que era el killer, viejo Ok, el killer está con Talita Está bien troll la cloudete Fue a buscar el muñeco de nieve Hasta allá Hasta donde está aquel Y lo trajo hasta acá ¡Dale, boludo! Es bien el killer, eh ¡Ay, troll! Golpe gratis O al menos no le pegó a Talita Vaya tela, tío Vaya tela Tengo miedo Voy a correr por la duda ¡Oh! Ok Vamos contra una legión Contra una en Ghostface ¡Vení acá! ¡Pale, pale, pale, pale! ¡Tá ahí! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, mi amor! Golpeale, golpeale en su cabeza Le gusta Acá Papito Play se esconde El killer pasa Porque es medio tontuelo Y Papito Play resuelve ¿Resuelve qué? Dirán ustedes Observe Papito Play repara Para todo lo que estén viendo Esto un 6% más rápido Por lo cual Pueden apreciar Que la barra está dorada Tengo la barra dorada El killer todavía No ha colgado a nadie Which is good Lo que es bueno Pero Malo Porque cuando atrape a alguien Finalmente Lo va a campear ¡Ay, boludo! Me asustaste So good Talita va a reparar un motor Y espero que no exista el candado Mira, mira como Papito Play Termina resolviendo al final Tenía dolor retomante Me parece ¡Vamos, guapo! ¡Rápido! Para, para, para El killer Talita tenía un motor Bien caliente, caliente No muy lejos de Talita No muy lejos del abogado Para no ir por el mismo lugar Voy por acá De hecho En ese motor era En ese motor Pero por si el killer Está campeando Y va a cortar ahí Talita lo va a acabar El generador Nice Nice to meet ya Nice to meet ya Gente, si viene un totem Recuerden Recuerden Recuerden-lon Recuerda-me No era este el motor Entonces Bueno, no sé dónde está el motor Pero me va a centrar En mi trabajo ¡Ay! Me asustó el muñeco De mierda ese Ojalá se muera Este muñeco, hermano Muñeco Muñeco feo, viejo Holy fucking shit, viejo Yo vi un tetón Pero en la partida anterior Dice Mero Me sirve, viejo Dale, decímelo que viejo ¿Ve un totem? Una hora más Una hora para la recaudación En efecto Mira, mira, mira Lo acabaron, lo acabaron Tali, no mueras, mi amor Talita, no mueras Porque te van a campear, bebé Sí señor, viejo Van a campear a esta chica Porque el killer Todavía no ahorró a nadie El de la biblioteca Podría viajar hasta allá, ¿no? Temporada frío en los huevos Así estoy, viejo My daddy and my mommy And my daddy and my mommy The daddy and my mommy Bueno, este motor Lo vamos a reparar indefectiblemente ¡Lo del plátano! ¡Sí señor! Cerca de los baños Siempre hay un totem No, no, no Es más fungible Que haya uno dentro De la biblioteca Más factible, digo ¡Richard! ¡Richard Gaming! Muchas gracias amigo Por el prime Bueno, estos son Los tres motores que quedaron Not bad Me quería, me quería meter dentro Están ahí A ver si puedo ayudar a mi compañero Está siendo tuneleado Chicos ¡Identificación por favor! Mentira, mentira Mentira, mentira Mándalo, matalo Mándalo Decirle que temía un Lanister Le hacemos un favor A la talita Estaba siendo tuneleada Mierda Podrías haber aprovechado Un poco más De campear Curar a papito Curar a papito Papito lo necesita No, no ¿Saben qué? Repara el motor Che, está viniendo el killer Pero por adentro No, no Creo que se metió a patear Aquel motor Dale, curame Boludo Es un mamahuevo Este ¡Ah! Yo voy también, eh Claudette se tendría que haber metido abajo A salvar a Talita, amigo Claudette tiene que chequear Con la cara Si el killer tiene no Sí, sí, sí ¡No! Se piensa que soy tonto Y tiene razón Dejá de campear Bueno, me voy a la mierda De Talita se va a morir Y el que va a morir De luego soy yo, Diego Making my way in downtown Walking fast Boom Mira, juego porque Tengo un paleta acá al lado Silencio atroz Todos Por favor Sí 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 Draven Bienvenido a League of Draven Ahí está apareciendo a Talita No la... ¿Quién es, no es? Tiene no es Me fui No way out No my clothes A ver que me toca Acá Sí Sí Dame una linterna Ah, gracias No Está mirando Esa persona está observando A Papito Play, hermano Escondemos la botiquina ahí, ¿ok? ¡Para, loco! ¿Qué haces, hermano? Se la recontra a Reise No, no, hey, tío ¿Qué demonios es este Es aquí, Fred? Lo marcan dos Pisa la pelota de una Play Arranca por la derecha El streamer del fútbol mundial Puede tocar para buchada Pero sí una Play De aquel lado muy cortito O por el largo Mierda, entré como un caballo Sí, vos también Me vas a enalguear ¿Me vas a enalguear o me vas a enalguear rico? ¡Oh! Ok ¡Toma la madera! ¡Oh, no! ¡Ah! Mierda, Jarvis ¡Jarvis! ¡Jarvis! ¿Qué pasó, boludo? ¡Uy! La esquivada que pegó ahí, ¿eh? Ah, muy bien eso, ¿eh? Muy bien eso, boludo Y menos mal, ¿eh? ¡Uy! ¡La salvada que me pegó ese buen hombre! ¡Dwight, te amo! ¡Wow! Escuchame una cosa, hermano Nothing personal here ¡No! ¡Qué es esto! ¡Oh! Se me viene la noche, gente Se me viene la noche Me van a campear Me van a campear Voy a ser absurdamente campeado, viejo ¿Sí o qué? Va a patear el motor y vuelve Miren esto ¡Uf! ¡Oh, sí! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Qué lástima! ¡Pero adiós! ¡Me despido de ti! ¡Me voy! ¡Qué! Mierda, está acá ¡Uf! ¡Hermano, loco! Traumatismo craneal eso, viejo ¡Hacetelo ver! ¡Ah! ¡Está viniendo! ¡Agilidad! ¡Oh, no! ¡Linterna de amigo! Me pegó una tosqueada Este pelotudo ¡Ay, ay, 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 ay! Es peligroso esto, viejo Yo sabía que algo malo me iba a pasar, viejo Pensé que era campeada Pero fue campeada y tunelada ¡No! ¡Me va a matar! Chispas Chispas ¡Oh! Literalmente, chispas Chispas ¡Ay, qué malo que es! ¡Qué malo que es, hermano! ¡No puedo morir! Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy al shack Me voy al shack Me voy al shack Put your hands in the air Put your hands in the air A ver, a ver, a ver El facto acá es que voy a morir Indefectiblemente voy a morir Pero Te comes el palet primero, boludito Vi el palet, vi el palet, vi el palet No sé o no ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos, Pikachu! ¡Impactrueno! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Qué bailada, qué danza ¡Que se come el demogorgon, hermano! Voy a morir Pero ese va a tener el portal abierto Durante las siguientes 26 partidas ¡Holy moly! ¡No! Sos un pelotudo Sos un pelotudo, amigo Querido Eviconti Sos un tarado Un cabeza de huevo Y un chorlito Y un chorlito Y un sonso Y un cabeza de chorlito Pero sobre todo ¡Soy! 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 No! 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 Vamos a ir a perder el killer The dream and find a wake up No tenía cine escondite Ok Este mapa es rico Tottenay, mira ¿Cuántos ítems? El zombie del horto Está muy bueno ese mod, digo Let's go Voy a mirar el motor de arriba Tengo esa... Oh, están reparando ahí Vamos a sudar este No, no, no Vamos a reparar el de arriba Ponemos los huevos en distintas canastas Let's go ¿Con quién va a jugar Let's go? Con Devas Voy a jugar con Devas Y vamos a continuar la partida Que dejamos ayer Que la última Teníamos a juntar 1300 de premio El stream de ayer estuvo bien gracioso Lethal del horto ese Con los mods que le puse Estuvo absolutamente bueno ¿Qué hace este? Ojo, ojo, eh Estará troleando Estará troleando la Neckerson Ah, no, no Por el dolor retumante Ok, igual te pego, boludín Uy, se salvó solo con el 4% Ojo, Elodie Media troll, eh Porque se intentó ejecutar, boludo Y se salvó Holy fucking shit Mmm Un poco troll la hueá, eh Wreck zombie ¿Qué hace, mi hijo? Bienvenido, loco Gracias por suscribirte The more I feel less I know the more I like Let it go Eh, oh Escucha lo que te digo Wow Come to the side There a find there a try ¿Por qué no juegas con Lawler? Ya jugué con Lawler Sí, 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 sí Liberación troll, lo sé, amigo Pero hay que reparar esto No, no tengo liberación A su alma, a su alma A su alma, rápido Gracias Menos mal que no me pegó a mí, viejo A ver, tío, vámonos Están reparando ahí Qué espectáculo No, no, está rompiendo un tótem, ¿no? A ver si lo curo, este pelotudo Vení, vení, te curo Elodie No trolees Mientras la Elodie no trolee Le hago lo que quiera ¿Qué fue eso? Me quiso tirar una bola de nieve, ¿no? ¿Cuándo jugaste con Lawler? Jugué hace como 15 días Ganamos un montón de Black Point con eso Que le acabo de pegar Le van a pegar a este boludín ¿No? El gobierno gobierna Y las nalgas, Sandy Miren lo que me pone este, boludo Está mal, ¿eh? Oye, Lethal Si se llena Ustedes miren siempre la recaudación Si hay, es porque hay Lethal Si no hay recaudación Es porque no hay Lethal Así de fácil It's so easy ¿Qué mods agregaste? Después lo va a ver Después lo aplico Al final de stream Este, viejo Hola, guapo Al final de DVD Mira qué bueno Ese chaleco, hermano Te falta hacer Un guitarrista helado Estar apiñando Tenemos que escapar Todo de esta partida ¿Pusiste más o lo mismo? Puse lo mismo Lo mismo Ahora hay algo Que te va a agregar Eso sí Reinstalé el juego Y volví a instalar Los mods otra vez Porque Ayer no salían Los pedigüeños Así que por la duda Y ya probé Y funcionan Bueno No va a quedar un motor Después de esto Un motor Está tirado Voy a hacer que el kill Me persiga Porque Bueno Me lo llevo por acá Elody Raccord Estoy usando giro argumental La boluda No, no viene el killer ¿Verdad que no? Oh, sí No me da 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 Harvings opciones Ok, ok Acá tiene que ver un pallet De hecho En la recta del lado izquierdo No, no hay Saltar ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué fue eso, boludo? Qué palo largo que tiene Seguramente si yo lo intentaba Eso no llegaba Me quedo, dale Salvarme, please Dale, boludo Tengo miedo Mierda Tengo miedo Agilidad Escúchame Este tiene linterna ¿No? Voy a morir en campo abierto Este tiene una buena linternota Bien ricota Bueno, igual tampoco tenía más opciones Ojito que Papito Play Igual tiene adrenalina Si el killer decide Tunelearme ahora Arreglenlo Le pego Le pego, le pego, le pego, le pego Que se quede con él, por favor ¿Puedo entrar por acá? No Eso, eso, eso Anda con ellos Anda con ellos Anda con ellos Muñecos de nieve Del orto Me curo Me curo con esto Por más que tenga adrenalina Me chupa tregua adrenalina Me salvaron al David Y el motor Cómo bajó, boludo Ok Vamos a por la duda Toquetear esto No hay una puerta Ok, estoy A una vida El killer decide Tunelearme Hasta Un poquito Bueno, basta 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 Uy, está Shalt Killer Uy, uy, uy El motor que está calentito Se se da ahí, viejo Y se vienen a ponerme en este ¿Te puedes curar? Créete, cure Cuidado, equipo Cuidado No seas manco, viejo Cuidado Cuidado que el killer viene Y yo no tengo más vidas, eh Mi equipo la cagó No reparando el motor Cuando yo estaba colgado, viejo Para mí, el killer Mi compañero tenía miedo De que De que me campee O algo Salvaron a Rakoto Va a tunelear a Rakoto Uy, uy David le cubrió un golpe Debardo jugará Siempre que hay Que voy a jugar letal Es porque Debas juega Sepanlon Pero no tenga dolor retumbante En ese gancho, eh Lo tiene Mucho cuidado, eh Para allá no voy Me meto para el edificio principal Si viene el killer Adrenalina Mierda El pedo La adrenalina Me meto dentro Y gasto todo La puerta allá La vi, la vi Sos un boludo Mierda Mierda Equipo No puede ser No puede ser La desgracia Chicos Cúbrame golpes Cúbrame golpes Por favor No quiero morir 5216 horas Tenía el killer Boludo Holy fucking shit GG Well played La nea La nea troll Si, si, si Nea Carson Nea troll Y a Jason Bien, mira La Elodie Racotto Le va a recriminar Lo mismo, viejo Vámonos gente Siguiente partida Y quiero jugar mucho Dale Let's go Si la hago bien De hecho Todavía me quedan dos partidas Para jugar antes De que se complete La recaudación Que como va Faltan 3.200.000 Señores Mira que rico Lo que sale Hermano Si Si Vamos, vamos No para el otro lado Del mapa No tengo nada Para correr, eh Tendría que haber comprado No, no, no Temprano Y Charlie Casadora Gera, Gera López A ver, quizás sea buena idea Que haga que el killer Me persiga Wow No te doy radio ¿Monoculo? ¿Qué te metes con el monoculo? Con el monoculo, viejo Con el monoculo no, eh ¿Qué? ¡Ah! ¡Estaba FK! ¡Mirenle al pájaro! ¡Me cae la troll! Ok Vámonos rápido ¿Me cura? ¿No? Bueno, me voy Voy a reparar aquel Por déjà vu ¡Déjà vu! Estaba trolleando La, la, la Micala Wright Cuidado con eso Hay que tenerle un ojo encima Mierda Están por reparar Justo el motor De al lado, amigo No veo a la Micala Wright Reparar, eh A lo mejor es troll Que espero que no, eh ¡Tú! ¡No te dejes morir! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Soy el incorrecto Para ir a salvarte Mi amor Tiene que ir a otro ¡M, M, M, M! ¡Uy! Lo tiraron con el cabezal A este Estamos reparando Un motor vecino Bueno, no conviene Ahora repararon ese Vamos para allá Igual este por la hora Lo dejamos como al 15% Y a rezar, señores ¿Sabes qué siento? Me va a caer Un hacha voladora Venenosa Voy a estornudar ¡No! ¡No me diten Como mona china! ¡Ya, mierda! ¡Salvenlón! ¡Salvenlón! ¡Vengame! ¡Vengame, hombre, Dan! Y el viejo ¿Dónde carajos Te da alquiler? ¿Por qué no te veo, asesino? ¡Mierda, mierda! Tengo miedo No olviden que tiene El cabezal iris Entre no meto un destral Y morimos Patea el motor ahora Metió el primabón Me imagino, ¿no? Campo abierto, chicos ¿Me lo pegá? No ¡Ah! Tocaría el motor Pero tengo miedo Vamos, rápido ¡Ah! ¡No! No escuché ni el ¿Eh? De que levantó el destral Boludo Mierda Mierda Ahora sí Estamos jodidos, ¿eh? ¡Ah! ¡Se desconectó El Nicolas Cage, viejo! Bueno, a ver, a ver A lo mejor el bot Nos salva, ¿eh? A lo mejor el bot Nos salva ¡Chale! ¡Chale! ¡Ay! Lo mataron al bot Boludo Hermano Tormenta de malas noticias Tormenta de malas noticias ¡Salvame, loco! Ok, señores Ahora una canción Que se conocen todos C-I-O-N C-I-O-N De la hoguera C-I-O-N C-I-O-N De la hoguera No, la mierda ¡Patricio! ¡Muy bien! Barbaco y chile Dame una llave Dame una llave ¡Ay, ay, 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 ay! La cola de una llave No me sirve de nada esto, ¿eh? No crean que sirve de algo La cola de una llave Más que canalizar Un add-on Bueno, a ver Micaela Ray Sos vos, mi amor Tenés que salvar al abogado Eso, eso Ahí va, ahí va Vamos a reparar este motor Este motor de ahí, viejo Mierda No veo al killer, boludo ¿Qué tiene de distorsión? El killer, viejo Aunque no pueda ¿Qué es canalizar a Us? Eh Hace usar poder mental Con la llave ¿Tiene incidio al killer? No, no creo, boludo En cualquier caso sería manita ¡Ay, lo está mementeando! Miren eso Lo está matando, boludo Gente Micaela Ray No está yendo a salvar al bot Micaela Ray No está yendo a salvar Al bot Qué muñeco tonto Que sos, eh Uy, sí Lo fue a salvar Necesito que no me metan Un destral en la cabeza Ok Ahí tenemos el sótano Bajemos Veamos el Deja de gemir Deja de gemir Que nos van a encontrar Sáticos, sáticos, sáticos Oh, fuck Señoras y señores No tenemos tiempo Para ver Si alguien escapa Morada maternal Y vamos contra Oni Señoras y señores Ladies and gentlemen Me veo, me veo, me veo 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 Salí, 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 salí Me veo, me veo, me veo No hay ventana ahí, no hay ventana ahí ¿Dónde está la ventana? Me veo, me veo, me veo Allá está la ventana Let's go Viene Lonnie, viene Lonnie, viene Lonnie Agilidad, la triple frontera Esperamos, dale Let's go Si te metes con el toro Recibirás una cornada, asesino Dio toda la vuelta El tontito Let's go Vamos a reparar el de acá arriba Me absorbió todo el nivel Me absorbió todo el nivel Y seguramente debe tener casco astillado Pero no pasa nada Por favor, que alguien no muera demasiado rápido Bien, bien, bien Bien, bien, bien El Dwight no está reparando ¿Por qué Dwight? ¿Qué fue eso, boludo? Me tiraron una pelota Dwight, amigo Te estoy viendo, loco Ponete a reparar Dale Y me arrancó un motor ahí Let's go Tenemos agilidad Lo tiraron, lo tiraron Fue, salió bien, eh Salió bien porque tardó un montón Este morir, viejo Pero el killer no te da candado Tendrá manitas el killer Aunque es lo que tú tienes Solo sé que voy a morir, chicos Se agarró todas las bolitas Loco, ¿alguien va a ir a salvar a esa mujer? Está persiguiendo a Lace Hola, mi amor Todo bien, no venía nadie Bien, bien, bien Un cuelgue de dos motores No está mal, eh No está mal Te digo, podríamos estar mejor Pero no está mal No está mal, no está mal Te curó Vamos a meterle el botiquín a ella, eh Que para algo la traje La curamos a doble velocidad Dale Un espectáculo Un espectáculo, señores Así sin más No hay otra forma de decirlo Preparamos este Doi, ¿voisís? Doi, escúchame una cosa Lo que con un ratito Vas a ir a salvar a aquel Dale, ¿qué te parece? Él te farmea Y no te hace nada Me parece justo Sí, la verdad La verdad Y yo lo peor es que tengo resiliencia Por lo cual Patea Sin escondite Quizás Viene para acá ¿No? Sin escondite, guapo Bueno, va a venir a por nosotros Viejo No va a pasar factura Bueno Nice Me quedé encerrado No va a pasar factura Y nos pasó factura, viejo Tenemos dos motores y medio Reparados Nada, más o menos Vamos equipo Por favor, hermano Es un cuelgue Vamos Que no pasa nada, viejo Un espectáculo Un espectáculo Let's go Ese motor Está sin reparar Está bien parado Segundo cuelgue Para mi Cala Raid Se nos va el tiempo Tic tac Hay un motor allá Pero nos conviene más reparar este Y aparte Y aparte ahí tenemos un pal Let's go Oh Está viniendo Sí Lo vi Yo corro Corro infinito Y aparte allá tenemos un motor ¿No? Fuera en esta esquina Ahí arriba Ahí arriba está Lo vi Ay, Dwight Te encontraron Bueno, es su primera vez Es su primer cuelgue Lo van a colgar acá Probablemente A ver Ya que voy a esperar Para salvar al Dwight Vamos a dejar las pelotitas En un borde del mapa Estamos a más 30 metros El kilito y barbacoa Quizá me vio, eh Ojo, ojo, eh Sí tenía barbacoa, viejo Sí tenía barbacoa O de planos sniping No hay paleta acá No viene No viene No viene Mi equipo lo está haciendo bárbaro Igual me atiene un motor calentito Vale que sí llegan Oh Se nos va Mika, gente Se nos va Mika a la raid Que la fuerza te acompañe Mi amor Créete, cure Créete, cure Créete, cure No No quiere ser masajeado al Dwight Eso es Andad, Dwight Andad, viejo Fue el Dwight A resolver, viejo A ver si le funciona Let's go, buddy Levantó al dedo del suelo Que era Mika a la raid Que se moría, gente Va a caer alguien al suelo Igual ahí, eh Tengo que ir a salvar al abogado Let's go Le van a salvar Aquel voy a ir al motor Al último motor Que es este de la esquina Gente No me des esperanza No me des esperanza Por favor Tenemos un palet justo bajando Además, viejo ¿Me va a gritar, loco? No, bueno Menos mal, eh Tengo un palet ahí, ¿lo ven? Qué mala suerte, boludo De todos los lugares recónditos Que tiene este mapa Justo vino hasta acá Se muere Mika a la raid Justo ahí, viejo Por suerte Evi y Condi se ponen a reparar otro Yo voy a campear este Vamos a ver dónde Se va el killer Se va, se va, se va Bueno, volvemos ahí Murió Mikaela Raid A ver, Mikaela Raid Nos dejó con un motor solo Para reparar Lo patea ¿Me persigue? Yo me voy corriendo O sea, me lo llevo a una esquina Como mínimo No No Qué buen giro Me metió El hijo de Remil 180 grados de giro Pero mi equipo Repararon todo, gente Han reparado todo Tenemos una puerta acá Y la otra está ahí Me preocupa Que no está persiguiendo A Levi's Conti, boludo Abrí la puerta Está viniendo Sé que no lo parece Pero está viniendo Sé que no lo parece Pero está viniendo El asesino La puerta La puerta está por allá O sea, yo me acuerdo So wake me up Before you go, go El Mikaela, el Mikaela Está pegando un rodeo Bastante Extraño Pero bastante delicioso También si me lo preguntan No pregunten cómo lo sé Vamos a subir acá Somos absolutamente impredecibles Tenemos la ventana ahí Va a levantar al Leish A mí acá arriba No me ve ni de maldita broma Duy, hace algo Abrí alguna puerta Tengo a Dwight Literalmente acá al lado Si el killer viene Para acá arriba Esto es sniping En control, Dwight En control, Dwight En control, Dwight Sé exactamente Donde tengo que ir Tengo que ir a la puerta de allá Lo mataron, lo mataron Lo mataron, lo mataron Qué manco Qué va a pasar ahora Qué va a pasar ahora Estoy lejos de ambas puertas Sería Le voy a contar algo Hace un rato No lo dije Pero hice el check De si el killer Tiene el addon rojo Este Que cuando Cuando caminas Agarra la pelotita Y no las agarro Por lo cual No me ve No me ve Voy a esperar a mi compañero Se cure Che, loco Parece que tiene un breakable ¿Tienes un breakable, buddy? No No tiene Le voy a decir que venga Le voy a decir que venga Pues lo voy a levantar Entre los dos Abrimos la puerta Mierda 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 Vámonos Mucha buena cosa, loco No tengo Sujétate Pero te voy a levantar Igual, ¿ok? Te voy a levantar Igual porque Señoras y señores Ladies and gentlemen Hicimos todo Lo que pudimos Pero no se pudo Viego Todo lo que estuvo En mis manos Viego Se ha intentado Todo No vamos Señores No vamos Me vas a tener Que atrapar Y colgar Cucaracha No tengo Agilidad Mal día Vamos al shack Hay pared Vamos a agarrar El shack Por el lado largo Me alcanza Boludo What the fuck No quiere No quiere Me contone Esta partida Fue Sniping Gente Esta partida Fue Sniping Estoy entrando Al perfil No puede ser La concha De la lora Por que me pasa Esto siempre A mi Viego Es sniping Señores Señoras y señores Última partida De la noche Deseanme suerte Che escucho Como pisada De gigante Puede ser Che que es Ese ruido Escucho Pisada De gigante ¿Por qué Escucho Pisada De gigantes En la vida Real No, no No bromeo Gente Por favor Escuchen A ver Si ustedes También Escucho Jexer Te la acabo De contar Te acabo De contar Cuál es la historia Me cae bien Chay En fin Period No se necesita Más que eso Vamos con aquello Vamos con aquello Mira Tengo vínculo ¿No? Que pedazo De perk Vínculo Boludo Encima Mira Voy a reparar Solo Gente Reparo Solo Como repara Solo Papito Si señor Repara Solo Cúreme 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 No me puedes curar Si no estoy herido Tengo ponzonia Nomás Escucho Escucho Ya no escucho Ya no escucho No se que era ¿Qué está pasando? Se inyecta Let's go Vámonos A ver Mi suscriptor ¿Quién es? Vamos a poner Ahí está Ahí está Ahí la Pemín Yo también Yo también Sí 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 ¿Sabes? Cuando salga Voy a ser el primero En streamearlo Dalo por hecho Es el portal AUS Ah sí Es el portal Del laboratorio ¿No? De allá al fondo Ah mirá Es verdad Sí, sí Que se escucha la TIR De hecho ¿Saben? Lo escucho por allá Nunca había prestado Tanta atención a eso Te lo digo Es que este mapa Tiene una cantidad De detalles ¿Está viniendo? ¿Te está siguiendo el killer? No, viene por dentro Toll Viene por dentro Boludo Flawless Que venga Que venga Que venga Que venga el asesino Que venga por mí Viego Si tiene pelotas Que escucho Escucho Los pasos de gigante Todavía Pero si es el latido Fake Fake Wanda Hola Sí Tabasco, México Un abrazo A la gente mexicana Está viendo esto Son un montón Los quiero mucho Dolor retumbante Cómo me hincha la bola A ver si me persigue el killer Me persigue Sí, me persigue Me persigue Porque es una mala persona La marca en 2 Pixel La pelota en la play Arranca por la derecha El streamer del fútbol mundial Puede tocar para burchar Pero sí, una play Vamos a girar A ver, acá me pega Un latigazo Gratarola, ¿no? No Ojo, estoy en casa, boludo Tened cuidado Que papito play Está en casa Piñata Piñata en mi cabeza Uy Ey, loco Tiene lag Siento que me pegó A tomar por culo Vas a venir, hijo de remil Viene, viene, viene Viene, viene Mierda Dame escalera Dame escalera, gracias Medio escalera Toda agilidad Toda agilidad Más no dónde usarlo El truco es el siguiente Gente, tengo que estuñar al killer Mentir ¡Ay! ¡No lo tiró! ¡Hagámonos! Me cago en todo, Jennifer Me cago en everything Agilidad Está abierto por acá Que cada, me voy ¡Buah! Estaba el paleta ahí Toma por culo, boludo Vale la pena, vale la pena Hay que reparar esto Antes de que llegue dolor retumbante ¡Uuuh! Let's check and go Esta weá es lo que late ¿Sabes qué era esto, boludo? Qué detallazo, eh Cómo me gusta este mapa, amigo Y es la primera vez que lo escucho Eso, eh Viene killer A ver de nuevo Está esperando Que me case el zombie Pero papito Play loopea, amigo ¡Eh! ¡No me caí! Miren cómo el killer Se quedó a pescar abajo El killer se fue para abajo Sabiendo Que yo me iba a tirar Porque me estaba persiguiendo el zombie Pero papito loopea al zombie No, no, no ¿Qué papito loopea? Papito es el zombie No me pueden atrapar, hermano Ah, ese sonido Me hace acordar siempre al Pupsi El, pfff, porque ¿Saben? Si a vos te dijeran Tenés que hacer un sonido Imaginate que sos un productor, ¿no? Y te dicen Necesitamos un sonido de cuando alguien se inyecta Se clava una jeringa, es imposible No existe ese sonido Créanme que no existe Sonido de que te inyectas No existe, mira, se me cae el stream de nuevo, boludo, en serio No existe Así que ese sonido es muy característico del Pupsi Por la primera vez que lo escuché fue en Pupsi Va a ver Lethal Company, hoy sí, va a ver, va a ver Porque llenaron la recaudación, viejo Hola Oh, me va a curar, de verdad, estaba herido ¡Qué grande, papagoso! ¡Qué grande! Viene, tranquilo, viene, tranquilo Gente, ¿y por qué se me cae el stream? ¿Alguien sabe? Yo no comprendo Yo no comprendo por qué se me cae el stream Jodeme que está viniendo la hija de Ramil esta Jodeme, buddy Jodeme Buena persona, buena persona, papá oso Papá oso, sos como un papá para mí ¿Qué querés, boludo? Eso, papá, déjalo ahí, déjalo ahí Gracias Te quiero mucho Diste lo mejor de ti y por eso te admiro ¡No! ¡Se va a morir! ¿Estás viniendo, bro? Tengo miedo Papito Play Papito Play no puede reparar si tiene miedo Está apareciendo a Heads Arias ¿Verdad? ¿Puede ser, pa? Agarrá la llave No, no la voy a agarrar, no la voy a agarrar Actualmente me sirve más este botiquín con el astringente que la llave Te lo prometo Tengo miedo Ah, ok Le está latillando a este lecho Bien, 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 bien Este motor lo repara, papito Dale, dale, amigo Corre, corre por tu vida, hermano Papá oso, repara, hermano Ok, agarrar la llave me seduce Pero la vamos a dejar ahí por ahora, viejo La vamos a dejar ahí porque el astringente va a salvar mi vida Ok, sabemos que el motor está por allá Se tiró una vueltarda ahí por las risas el amigo papá oso Me pareció bien, yo hubiese hecho lo mismo Y el motor Es ese O sea que el killer tiene candado ¿Estará campeando el killer? No Le pegaron, le pegaron a papá oso Gente, no puede morir papá oso Es prioridad Es prioridad que papito oso viva Y papito play escape Te tiró un tercer piso y no te mata Qué loco eso, boludo Es un juego Es un juego Si lo hago en la vida real Sabéis que lo es Me convierto en carne de hamburguesa, amigo 100% el killer ahora viene para acá, chicos Yo salgo por esa puerta Corro allí y me meto al laboratorio Ah, no, está aquel Bueno, me voy a ir para que Porque alguien tiene que salvar a papá oso Y ese alguien parece que no voy a ser yo, viejo No debí correr, eh No debí beber ese día, viejo Se lo dejo a mi compañero que ya está curado Ya está curado de espanto Ah, duele Dame un palet, please Suelo escalera, escalera, escalera Me tiro acá, no Agilidad, ¿dónde la uso? A ver, el killer va a pensar Y me tiro acá 100%, ¿no? Me pega con su látigo Todo venoso Qué rico, señores Corremos para aquel lado Salvan a mi compañero, viejo Vayan a reparar Acá es donde el astringente Entra en acción Miren esto, eh Si el killer me persigue Está jodido Papito Play está a punto de meterse Cierto astringente Que la gente me dijo que tire ¡El astringente que estaba! ¡Me pega el zombie! ¡Hijo de perra! Repararon, repararon la puerta Ahora sí Me voy a la safe zone Ahí en el laboratorio Que no esté el sótano, please Está viniendo ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! ¡La concha de la lora! ¡Va, esponja! Hay un palet acá No, no hay No hay mierda ¡Oh, no! ¡Oh, no! No está el sótano, señores No está el sótano Bueno, a ver El astringente me acaba de dar Aproximadamente 40 segundos de vida Y me campea Juan Gente Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Ciertamente Me mató Jennifer Boludo Tiene no hay del killer Tiene no hay del killer Y ¡Vamos! No importa No importa, Mari ¡Ah, no! Escapó uno ¿Qué perdimos? Perdimos Me quedé con cinco Esto nos va a traer un problema Porque Debas y yo Tenemos que tener Los mismos mods Y me salió un error Como que Algo malo pasó Le acabo de preguntar Si instaló más mods Me salió un error Viejo El pendrive, ¿no? A ver, espere ¡Ah, lo abriste Steam! ¡Ah, qué boludo! Y que abrió el juego Desde The Thunder Thunder Store ¡Miro! No, no, yo no toqué nada Yo no toqué un carajo Los mods Pasa, Debas abrió el juego Desde Steam En vez de Desde el programita este Para modearlo Que se llama Thunder Store Lo abrió de Steam Es un mamahuevo El gobierno gobierna Al The Deba Lo veo perfecto ¿Qué pasó? Ven, tienen un problema En mi stream, ¿no? Si alguien tiene algún problema En mi stream Mándenme por Instagram ¿Cuál es el problema, viejo? Pues yo quiero Quiero Te va pegado Mi stream, ¿no? ¿Y el The Deba Te anda bien? Yo siempre te veo perfecto Dice Nekurorina Claro, pero yo quiero Que me vean todos Perfecto, viejo Si a alguien le anda mal Yo acá intento tocar algo Para que Le anden bien a todos Eso sí, hoy me compré comidita Hoy me compré comidita Ayer estaba súper mal Me faltaba azúcar Tenía sueño, boludo Let's go Ahí va Creo A ver Sí Let's go Mirá cuánto luto hay Quickly me dice Quickly ¿Saben cuánto es Sacri esperado? Dime Che, escuchame una cosa, amigo ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Ah, para, para, para Si es un boludo Ahora sí te escucho Lo tenía muteado, ¿verdad? No, no, no Algo mal configurado Che, lo tenía muteado Sos un boludo Para, le quito brillo al juego Porque la gente lo está viendo Con los filtros del DVD Ahí está Che, escuchame, boludo Qué clipardo O sea, tenemos que juntar 1264, gente Renovamos de ayer Hoy batimos récord De base ¿Viste cuánto tenemos? Tenemos 3230, amigo ¿A poco no somos? ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Puede ser Tenemos 3230 Pero ¿Qué nos asegura que En general A esta altura No llegamos con esa cantidad De ítems? Es verdad, eh Quizás siempre llegamos Con esta cantidad Y no lo sabemos No quiero ser No quiero ser Bad milk Pero bueno Claro Es cierto eso, eh A lo mejor siempre A esta altura tuvimos Esa cantidad de oro Gente Che, de base Amigo, una Una consulta Sí, sí, sí ¿Vos no nos saludás O algo así? Hola Hola, amigo ¿Cómo andás? ¿Cómo le vas, señor? Escuchame una cosa Deba, ¿estás en vivo? Estoy en vivo ¿Y cómo te llamás en Twitch? Pues se me olvida siempre, Diego Me llamo Debas No lo tire, boludo No lo tire No lo tire Troll Yo pongo los ítems grandes Arriba Y los chiquitos abajo Entonces vos cuando Venís así Agarrás grande Chiquito abajo Y grande arriba Pero bueno Nada Le dio Mamá re huevo Mamá re huevo Ahí está Ahí te gusta el mamá re huevo Debas el mamá re huevo No, no Quiero que estén arriba los grandes Y abajo los chicos Muchas gracias Sergio Seis, seis, nueve, 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 seis, 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 seis Sergio Agustín, una play, ocho soy ¿Y los números? ¿Y los números? Sergio, seis, 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 nueve, 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 seis, seis, seis Agustín, una play, ocho, yo soy Vení a verme a mí mejor Yo soy Cuidado, 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 cuidado Watch out Ven, acá estamos pagándole a la compañía Cosas que juntamos ayer Ok Esto para que no lo sepa F5, F5 Gente, siga en vivo Pará, pará No puedo nada No puedo nada Este, lo come ¿Qué pasa, eh? En Andorra el internet falla No En Andorra no falla Y en Argentina viene un huracán Y sigue andando Sí, boludo Un día hace mucho calor Y en el seis se hace corta de internet No ¿Cómo me vas a doccear así, amigo? Sí, sí, lo dije, lo dije ¿Cómo vas a doccear la calle Gutiérrez al milpimiento? Dijiste otra, ¿no? Sí, sí, amigo Me hacía decir picante Y, boludo Yo te conozco a vos Y a veces se te escapan las cosas Dijiste otra, ¿no? Deba es un poco especialito Le tenés que preguntar ¿De verdad no hiciste esa mamada, verdad? Muy bien Bueno, yo creo que con esto estamos, ¿no? A ver Nos faltan seiscientos Seiscientos catorce, Debas Seiscientos catorce, Debas Ok, acá hay Ciento diez ¿Qué pasó? Ok, ok, ok Ok, ¿ciento diez? Se bugeó el bicho ese Ostras Te morís, Debas No me muero Hay cuatrocientos seis ahí ¿Cuatrocientos seis? Chao, amigo Mirá No ¿Estás grabando un TikTok? No Me dijo que no, gente No sería la presión social como el TikTok Eso fue lo más No No, mi interna Sos un pelotudo Caballo intelectual de las montañas No Mil cuatrocientos vendimos, boludo Ciento cuarenta debemos por tu culpa Che, escuchame una cosa No jale la palanca, Kron Que voy a Fíjate la tienda, si hay algo para comprar No debemos nada Nos falta Ya nos sobra, boludo Exacto, boludo Cuatrocientos te pasaste, ¿eh? Yo no Dejé una linterna en lugar de un teléfono Así que Gracias, amiga, estamos menos Te pasaste Gente, espérame un segundo Que voy a buscarme algo para comer A ver, cuota trata, ¿qué? Mil seiscientos once Y la próxima cuota, ¿cuál va a ser? Creo que va a ser mil Cinientos Veintitrés ¿De dónde saque esos temas? De internet Pero no lo voy a cantar bien Porque, bueno Si una play dice intelectual En vez de la letra Porque no quiere que se diga la palabra No, mentira ¿Cómo andas? Seben Ryu ¿Hay mods? Ah, en mi chat no En el juego sí O capaz que sí Actividad inusual al unirse Me dice en mi Discord ¿Qué están haciendo con mi Discord, gente? No pasen cosas raras, ¿eh? Revisar la alerta Ah, ok Pasa que se han ido varios a la vez Caballo intelectual De las montañas Oh Pam, 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 pam Empanada con aquí Empanada con aquí Gente, él se llama Devas Devas con V Con B corta Pueden ir a ver su perspectiva Si quieren A la vez que ven la mía Pero juguemos algo, gente Eh No le avisen a él Si yo muero Ni a mí Si él muere Por favor No me lo pongan en el chat Porque Arruinan el roleo Y es metagaming Muy bien, dicho esto Amigo, ¿cómo están las lunas? Mil setecientos la nueva Mil setecientos Este número lo editaste vos Con algún mod, ¿no? Fue muy redondo Uy, Titán es el único Que no está Eclipse Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Uy, y tenemos mil seiscientos once, amigo Uy, amigo Es la primera vez Desde ayer Que no tenemos la cuota Antes de empezar ¿Sabes por qué, no? Sí, sí, sí Porque vendiste de más Alguien vendió cuatrocientos extra Fuiste vos Fuiste vos, amigo Es Deva, viejo Che, Deva, Mallory no está Mallory no está, Deva Ni idea, ni le pregunté ya, boludo Sesenta y ocho objetos, amigo Yo calculo lo que nos va a decir Sí, es verdad No viene rechazando todos los días, boludo ¿Sabes qué? Está bien, dale Andate a jugar tu torneo de cuarta ese Sin ofender al que hizo el torneo Que justamente Reudi ¿Cómo? Anoche dijo que no tenía luz No tenía luz Sí, dale, dale, dale No tenía luz Y toca la luz del living, ¿no? Así Que le Hasta le pudo haber quitado el foco Dale, no Sesenta y ocho objetos, amigo Falta Falta uno Entramos al edificio Tenemos que lutear rápido Antes de que empiecen a aparecer los bichos Bien, bien Tragedia Tragedia, mi vida Una máscara Vale cuarenta Ah Ah, rico Oh, campana, campana Tienen que activar la gente Activen la campana Para que le llegue la noticia Enganchaba re bien el spam Artur no está, gente Artur se fue Artur se escapa ¿Cómo Artur no está? No tendrás de moda mi mod, ¿no? Se queda absolutamente carcachado Caballo intelectual de las modas Treinta y ocho, vale De esto Que cada Voy a darle la espalda a la pared Y voy a comer algo Deme un segundo, gente Uy, como come papito Tenía mucha hambre, hermano Lupear Debas Lupear me da hambre No, no se descarta tampoco La opción de que está en la fiesta Tampoco se descarta Pero pueden ser muchas ¿Ve la grúa vos de base Allá al fondo? Las veo, boludo What the fuck Increíble Están en la ciudad En construcción Viste, boludo Te lo digo, vamos La P5 ¡Ay! ¡Ay! Cuarenta y cuatro Coffee mug Cerca es que anúe ese Cuidado No, no Creo que me voy La esquivé La esquivé, pedo Multi-stream Dice No, no, no Multi-stream No, no sirve, gente No sirve Si quieren ver Los dos stream Tienen que Entrar al de Debas Y entrar al mío Con el, qué sé yo Con varios dispositivos O no sé Con Usen Imagination Vámonos Espero Deba No haya muerto Vigo Ok, Deba Está vivo Si se puede Con la multitarea Del navegador, sí Eso mismo Tienes que hacer eso ¿Por qué volviste? ¿Por qué volviste, amigo? Porque me Me empecé A escuchar A tu voz Horrible Ah No, mentira Por eso, boludo Me fui De hecho, ahora me dieron Gana de irme otra vez No Dale, dale, dale Más rápido, más rápido Dale, dale El espectro ya salió, eh Ya está ahí rondando Sí, sí Lo vi, lo vi Vámonos, amigo Ah, ¿nos vamos? Bueno, bueno Andá a lutear Andá a lutear Que te asisto, dale Vamos a ver No hay nada en la puerta principal A lutear Papito Play Ok Ahí va Deba Subiendo Vamos a poner el monitor view Uf, ese es el espectro Ese es el espectro, 100% Eh, 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 eh Que se ponía para comunicarme con Debas Vámonos Vamos a poner el truco, es el espectro, 20% Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos haya muerto jajaja en serio con tu voz pero así gruesa pasalo 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 Deba espero que Deba no haya muerto ok esperame ahí venga dale dale miralo y pasamelo o primero pasamelo como come papito que tiene el envase augustine de un lado palitos y del otro lado tiene cacahuate con chocolate que no no sé cómo le dicen sin decir la marca hay saben esto crema de avellanas es obvio él me lo pasó a ver a ver espero que Deba no haya muerto amigo jajajaja pero que es esa voz mía amigo espero que Deba no haya muerto amigo che boludo no arreglaste tu stream se sigue escuchando súper bajo bueno esperemos que se demute Deba boludo espero que Deba no haya muerto no 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 sé por qué es amigo está todo bien al máximo y cómo ve las onditas en micrófono en audio de escritorio todas llegan casi al final amigo casi al rojo claro prácticamente en el rojo se escucha el audio de escritorio ahora y están todas las barritas subidas hasta el final también onda la 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 de manejar el volumen qué raro amigo a ver voy a entrar a tu stream y voy a mirarlo a ver habla a ver habla a ver habla el gobierno gobierna con su pierna no no pero sabe que te escucho bien fuerte yo para para el volumen del juego lo tenía al máximo en el mezclador el mezclador abrite mezclador se le tilda el mezclador de windows eh comprate una pc mi pc de la nnnnnnnaaaashe bueno si tu pc de la nasa comprate una pc para vos boludo ah ja ah disculpa se abre el mezclador pero... ah debe ser el... qué pasa boludo el mezclador no responde jajaja windows no responde qué está pasando mezclador de las montañas oh 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 shh shh no he escuchado nada gente estoy tomando agüita ok si pregunta mi mamá estoy tomando agüita ah ah taquillito taquillito esta agua de las montañas hermano ah que rico bueno vamos a jugar bueno vamos a jugar espera porque ahora no puedo... que le pasa a mi pc de la nasa no podes abrir el... a ver como esta titan titan esta intacta hermano no vamos de nuevo a titan eh tenia algo en mi dedo que pensé que era comida y me lo metí en la boca sin mirar boludo y era no se no hablemos de que era no se que sera boludo habré pisado un bicho con el dedo no se se te escucha doble no es el micrófono es deba que me escucha ahora he escuchado tu micrófono deba ah amigo y me vas a... que pasa amigo? nada boludo que me escucho me escucho en tu micrófono no te escuchas en mi micrófono me escucho... bueno ahora menos creo hola 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 eh bueno esto lo... quizas si tengo el volumen del juego bajo lo voy a tener que arreglar fuera de cámara porque se me tilda eso no mas boludo osea se te tilda el fucking mezclador toda la pc funciona correctamente pero el mezclador en serio? en serio boludo se te traba amigo el mezclador se te traba no hay problema del mezclador boludo amigo el mezclador serias un pésimo albanil bueno dale vamonos boludita boludo boludo amigo pensas que a lo mejor tendria mas viewers si la gente escuchase mejor tu juego te lo digo para la proxima bueno no me escucho a la madre a la madre wey usare el voicemaster banana? quere que use banana? 30 objetos 1495 hey fíjate 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 porque a veces salen 82.000 objetos 57 me salio 30 me salieron a mi y de monto cuanto te salio? esta 1900 y algo a mi me salio 1300 acá me dicen que escucha bien el juego que hasta escuchan mis pasos si pero quizas mi directo se escucha mas alto que el tuyo no? si eso si que alguien lo chequee viejo pues a lo mejor noo noo mira el lugar que toco hermano yo siempre reviso de izquierda a derecha nooo encima hay 30 objetos tragedy hecho un objeto dos mas dame dos más dame Mierda Siempre me pasan estas cosas Cerra la puerta Cierro la puerta, Diesel Boludita, boludo Debas No hay puerta Se me pone a cantar el muñeco Boludito, boludo Dale, boludo Debas ¿Qué? Soy yo, soy el real ¿Qué? Soy el real Está bien Encontré un maniquí del otro lado Que me empezó a perseguir Y me dice Boludito, boludón No puede ser No, boludo, me está troleando De verdad De verdad me dijo eso De verdad me dijo eso Ay, 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 debas Debas, debas Cuidado Cuidado, debas Ay, no Vení, vení Por acá, por acá Es el espectro Bueno, pero no te vas a ir Bueno, boludo Yo creo que deberíamos irnos Porque hay 30 objetos Ah, no, 58 había dicho Dale, dale Oh, ayúdame a chequear Ayúdame a chequear La principal, boludo Dale Para, para De tiro Boludito, boludito Boludito, boludo Debas Debas Carajo Pendejo ¿Por qué una Metete, peloteo ¡Dónde la niña! ¿Dónde? Ah Vení, vení Debas, rápido, rápido Te escucho Te escucho con eco, amigo Como si yo estuviera Escucho borroso, se dice Escucho borroso Una piña en la cabeza Debas, cuidado con el maniquí Mirá para todo lado No, la niña El Pepe El Pepe La niña y el espectro Porque Debas, debas, debas Espectro Espectro, espectro Debas, escuchame una cosa No te escucho nada, amigo Tiré el cuadro Ay, la niña Se fue Ah, ¿sí? ¿Te dieron ganas de irte otra vez? Debas, escuchame una cosa Vení, vení afuera Debas Debas Te crees, güey Amigo, anda a buscar el resto Dale, vos que te estás por morir Ay, te escucho borroso Debas, está a punto de morir ¿Qué hora es? Son las tres Las tres No, amigo, no, 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 no La niña La, la, la Ate la crista Pensé que ibas a morir De verdad Esperaba que explotes Muy bien, muy bien Yo dije Va a explotar, va a explotar El maniquí Diciéndome Boludito, boludón Mientras Yo estaba yendo a marcha atrás Para que no me mate A ver Voy a ver ese clip Ahora mismo, boludo Yo también Yo también Arthur Si la tenés pasada Lo digo Uy, tiré mi linterna No Me quedé con hambre, güey Me quedé con hambre Cierro a puerta Dice Cierro a puerta Pero ahí lo voy a ver yo ahora Está ahí Dice Le vas Cierro a puerta Dice Le vas Yo pensé Estabas hablando vos En realidad En algún lado Me olvidé Que estaba este modo Que cuando habrás cantado esto Boludito, boludo Ni yo me acuerdo, boludo Bueno A ver que tiene titán Dale No tiene nada Nada Let's go Uy, papito Se abre otro de estos ¿Cómo comes? Está el papito Está gordito, papito Oh, sí Sí, sí Sí, sí Ya no puedo poner un clip Y silenciar a Agus Porque no me anda el mezclador de sonido Yo me callo Yo me callo 54 objetos, amigo Debe haber como 20 Entonces 54 objetos Que abramos Y ya haya un par Haciendo tope en la puerta Es verdad, verdad Que no podamos entrar Porque están del otro lado Se ve bien el stream ¿Ah, se ve bien? Ok, menos mal El stream se tilda cada rato ¿En serio? ¿Cómo luteo, papito? Papito Papito ¿Cómo lutea? ¿Cómo lutea? La puerta trasera estaba cerca Para no jugamos con eso Que en un momento Va a ser un bicho El bicho Tenemos esto Tenemos esto Están tocando un poco Cosas chotas No se tilda Solo falta resolución Me comenta ¿En serio? En iPhone 15 Pro Max Se ve re bien Bueno, para Presumido Todo para decir Que tiene un iPhone Mira, mira Fire Calvo Así es Pero bueno Nada A mí Gracias por los bits Muchas gracias Te agradezco Te agradezco El mensaje Y el piropo ¿Deba a ser fue la nave? Ah Tenía dientes Por acá vine Por acá vine Sí, la verdad No hay tantos ítems Parece que El correcto es el Debas Y el mío es una exageración Torreta Torreta En el de estar Me la paso Juntando Ítems Debas Debas Sí, sobo Pelotudo Imagina el Espíritu Cantando eso En la noche Me la paso Juntando Ítems Ta 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 Debas Era un zombi Que salió De espal Por ahí no Por ahí no Así era por ahí Ah, pero sos un pelotudo Uy, tira encima ¿Era por acá? Si, si Habla como vos Encima No puede ser Compra Compra dos palas Compra dos palas ¿Qué decía? ¿Qué decía? No sé Pero escuchá tu voz No más Vamos a llevar las cosas Mientras Bueno, dale En total No vas a entrar Hasta que Uy Encima el zombi Este mod Combinado Con la existencia Estúpida De ese zombi Deberíamos Comprar Eh Una pala Y una Rey Zap Uy, está en descuento Let's go Let's go A ver el clip ¿Le pasa? ¿Le pasa? Ahí compra Ahí compra La Zapgun Y el Shovel Sale el zombi Hablando Y sale Marcha atrás Pensé que era vos ¿Encima te vi a vos? Camino para allá Y te veo vos De nuevo Dale Que echan tantas chances No No Estoy escuchando Una mierda ¿Por qué? Tic tac 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 Compré dos pistolas ¿Y dos palas? No, no, pala una Toma No sea boludo, me quita vida Ahí está la pala Bueno, vamos Vamos Y con esto también podemos matar al espectro, eh No estoy seguro, pero yo no me animaría a pegarle Sí, 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 sí Lo podemos matar, amigo No, morí, bro ¿Qué? ¿Escuchaste eso? ¿Qué dijo? ¿Escuchaste eso o no escuchaste? Casi al rojo Pasa, vos escuchame y voy yo la tuya, seguramente No sé si está arriba, entonces ¿Casi al rojo? ¿Qué dijiste, boludito? ¿Vas a apostar al rojo? ¿Dónde es? Che, Deba, zona 3 y media, boludo ¿Qué tal si...? ¡Ay, Dios, no! ¿Qué? La niña Ah, bueno, vámonos, ya está ¡Ey, no! ¡Debas! 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 ¡No! ¡No le puedo disparar! ¡Dale, pegale con la maldita pala! ¡Debas me va a matar! ¡Debas! ¡No! ¡Corre a la nave! ¡Corre a la nave! ¡Debas! ¡Corre! ¡Uy, le pegaste! ¡Nuevo, dale! ¡Uy, qué buena! ¡Qué buena! Me voy a la nave, boludo Me voy a la nave, ya está ¡Wow! ¡Zombie de mierda! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Y casi me mata, boludo! ¡Estoy en rojo! ¡Qué buena! ¡Cada vez que me agarraba le pegabas y me lo quitabas! ¡Qué bueno! Ok, es bueno saber eso Es bueno saberlo, la verdad Creo que la zapgan, entonces ya no nos hace ni falta Es verdad Estúpida pistola de mierda, viejo No lo estuñaba, no sirve para nada, viejo No le puedo disparar Encima, yo lo vi a los dos y no sabía cuál de los dos me decía que había que correr Porque me estaban hablando los dos, boludo Ah, no me jodas Bueno, no juntamos un carajo ¡No, no! ¡Hay que irnos! ¿Quedó mal la pantalla? No, quedó... es el... La pantalla se pone así como estás herido Ah, pero ¿cómo se pone? Se me puso toda roja De que estoy herido, ve, ahí me estoy curando ¡Uy! Bueno, veo todo como el culo ahora, eh Espero que me cure esto, por favor Es 81 de mi, bueno, no estuvo tan mal en realidad 3.81, juntamos Che, se me ve como el culo del juego Creo que se me buggeó, eh Puede ser, salí No, pero vamos a la compañía Dale, dale, dale Se buggeó, o sea, se me ve Rosa todo, creo Eso pues me salvaste del bicho, eh No es ese, boludo Ah, debe ser Estás medio... medio poseído ¡Oh, me voy! Volvió a invitar, eh Voy a mandar terrible anuncio, sí Lo último que escucho de Deba Ven, ven, que lo vuelvo a abrir, eh Ahí está El traje No, no, el traje No tiene nada que ver el traje, boludo Ya me lo cambié 20.000 veces No te cura, no te cura cambiar el traje A no ser que tengan un mod A ver Ahí Ahí me he invitado Un espectáculo, un espectáculo de la mía mamá Guay, como está comiendo papito ¿Cómo come papito? ¿Cómo come papito? Ananá Ananá Oh, estoy viendo un clip donde casi nos comen Es que... ¿Serio? El chaval me escucha, el chaval me escucha que estoy callado y dice Deba si está callado ¿Cómo come papito? Y empieza ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, boludo? No, ¿qué fue eso, boludo? Boludo, un clip donde estábamos volviendo al coso Y el zombie casi te atrapa ¿A mí? Sí, mira, mira, mira Mira atentamente, eh Porque es un típico clip de... ¿Lo viste? A ver Buah, viejo Nunca miré tantos clips en vivo Jajaja Mal, boludo ¿Me lo pasaste? Sí Sí Por... A ver Hay que prestar atención, señores El zombie estaba ahí desde el principio de la partida, gente, miren Ah, ese era el principio ¿Sí? No, porque... No, tenés la Zapgan, boludo Ah, es verdad Y aparte se escucha que la nave de la venta había llegado de la compra, digo Claro Pero nos podría haber agarrado medio bugueado Ahí está No lo vi, pero ¿cómo no lo viste? Lo estábamos viendo acá nosotros Ya lo vimos Miren, acá está Estábamos volviendo de la nave Uy, amigo Para, para Arrancaste Oh, bueno, bueno Es Khan 60 objetos, amigo Me dice acá Vámonos Company, company, company ¿Qué es 60 objetos? Ese soy yo cuando me despierto en la vida real Estoy tan viciado con este juego Me dice 60 objetos también, boludo Con un valor de 3039 ¿Será lo que tenemos? ¿Qué más o menos lo que tenemos? ¿Qué más o menos? Ah, ¿te imaginás lo está mal escaneando? A vos lo mal escanea A mí me lo escanea bien Bueno, escúchame Tirá por arriba los pequeños Y dejá acá en la bandeja esta los grandes O sea, arriba Acá, exacto Y entonces cuando bajemos a recoger es mucho más sencillo O sea, voy a tirar todo, gente A mí me lo escanea bien No, era una risa Apenas entré al juego, boludo Escuché un... Ah, sí A mí me ha pasado alguna que otra vez Cuando era medio pollito en este juego Te ponen ese sonido Cuando... Medio pollito Casi se lo come mi doble, boludo ¿Ah, sí? Le tuve que salvar su asquerosa vida Eh, eh, eh ¿Qué le toca a la campana para que ahora me coma? No, no, yo no Tócate la campana Yo te vi, amigo Cambiate el overola amarillo No, me gusta Me gusta el naranja, gente Porque es como Goku, Charmander y Naruto Cuatrocientos Ahí hay cuatrocientos ochenta más Objetos grandes Cuidado, cuidado Cuidado No, no, rápido No, no, no Debas No entra más, no entra más Rápido, rápido Rápido, ¿viste? A ver cuánto tenemos que entregar Tenemos... Para mí hay mil, más o menos Mil, mil ciento veintinueve Ok, nos faltan Quinientos setenta y uno Debas Ok Eh, no hay tantos ítem, viejo Debas Y nos va a sobrar mil trescientos, más o menos No, 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 no Tenemos mil ochenta y seis en la nave ahora ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entrega? ¿Ya está? Ya está, ya estamos Ah, bueno ¿Subí todo esto, boludo? ¿Para qué bajaste todo esto? Seiscientos y algo dijiste, ¿no? ¿Y por qué bajaste todo esto, amigo? ¿Está borracho? No pongamos de más, eh Gente, hoy sí Eh, no Este stream va a durar hasta que nos echen de la compañía, eh O sea Ah, what the fuck No, no, no ¿Qué pasó? Sí, ha puesto de más ¡Eh, boludo! Ciento sesenta y cuatro falta Bien, bien, bueno Yo calculo, ya está Ya está, ya está Muy bien Debita, ¿por qué cuando ves a la niña Te alejas a gusto en la cerca? La veo yo solo La ve él solo, claro O sea, la niña es más como un problema mental Que le da al personaje Y después cuando explota al personaje Es un problema también De cordura Bueno, mil setecientos Justita, justita Nos bajamos ¿Ve la tienda? No hay descuentos No vamos No vamos, señores Otra paga más entregada Tenemos mil setecientos Pero no estamos bien, eh Tenemos mil seiscientos, boludo No luteamos un carajo, boludo ¿Cómo que mil seiscientos? Mil trescientos A mí figura mil seiscientos cuarenta y seis A mí mil tres treinta y ocho Yo soy el verdadero Homero No, no, mil seiscientos Me figura Mil seis cuarenta y seis A ver, a ver, a ver Dos mil, dos mil veinte Dos mil y algo Dos mil veintitrés Dos mil, dos mil veinti... Dos mil... Dos mil... Cincientos cuarenta y seis Nos aumentaron, boludo ¿Qué? ¿Cómo vamos a conseguir eso, boludo? Titán no tiene nada Muy bien, no, ama Titán Me quema buen Titán Bueno, tenemos que conseguir O sea, sí o sí Tenemos que conseguir seiscientos Debas, hay que lutear la vida, eh Gente, a partir de ahora Tenemos que lutear Pero la maldita vida ¿Cuál es el récord? Que la empresa nos pida Tres mil trescientos El récord No lo completamos ese Debas, hay que lutear máximo Máximo poder Máximo poder Veintiséis objetos, amigo Mierda, hermano Este mapa no nos está dando, eh Este mapa no nos está dando, Debas Yo me pongo muy nervioso, viejo There's no giving us Some... Things Anything Llévate la pala Pará, te jugaste Pará, viejo Cuando paremos de jugar Ahí sí, la agarramos, viejo Gente, necesitamos lutear la vida Turret Que mal, boludo Sí Nos toca este ítem encima ¿Qué pasó, Fer? No pasa nada, viejo Igual el juego es súper fácil de entender O sea, simplemente tenemos que lutear ítems Y llevarlos Porque nuestro jefe nos pide Nos pide ítems Pero no hay nada, boludo No hay un carajo, Fer Ve, escucha Ve, esto que tengo en la mano Tengo que llevarlo a la nave Y luego se lo damos a nuestro jefe Vale, vale dinero esto, ¿no? Por ejemplo, esto vale 28 No puede ser, boludo Nos está soltando el brazo Este mapa, viejo What the fuck No hay nada, boludo Estamos en Titán El mapa más difícil de todos Pero que a cambio nos da recompensa ¿Saben? Oh, ahí hay algo tirado Una máscara Tragedia 29 Vale, ve Por ahí vine Sí Por acá vine A ver Niña Ay, amigo Le aparece la niña Deba siempre Vámonos Y que Deba venga a lutear Pues Deba se está por morir Comprate la ducha La ducha no hace nada, gente No hace nada Debas, anda a lutear Anda a lutear Hasta que muera Que yo me quedo en la base Dale Bueno, señores A Deba le salió la niña Y cuando ves a la niña Vas a morir dentro de poco Entonces nosotros lo que hacemos Es ya que Deba va a morir Que se meta a lutear Todo lo que pueda Básicamente es como estos programas Que debe haber en todo el mundo Que te encierran En una habitación Llena de objetos Y te dan un minuto Y te dicen Agarra lo que puedas Bueno, básicamente es esto Ven, ven Que agarre esa pila Que agarre la pila Y bueno Deba se está metido ahí Le queda poco tiempo Pero él porque se va a morir Ve, podemos ver un poco Lo que mira Debas Es una cámara esa Sí, de baja calidad Así se ve el stream Más o menos Está saliendo afuera, ¿no? Uy, Debas creo que está corriendo De la niña Puede huye de algo Y yo no lo veo Ah, sacó la pila No puedo cerrar Ni abrir puertas Puedo desactivar torretas Puedo desactivar torretas Creo que Debas Está huyendo a la niña Y va a morir Va a morir Murió Debas Murió Debas Se cayó el pelotudo Se cayó Si te digo que es un mamahuevo Está todo, está todo Teleport A ver, voy a comprar Eh ¿Qué pasa? Ah ¿Qué pasa? Bueno No fuimos No luteamos un carajo Boludo No había nada en este mapa No había nada en este mapa A ver la cabeza Creo que sí Lo agarró la niña Eh, porque no tiene cabeza Sí No tiene cabeza No se cayó Lo agarró la niña Fue la maldita niña O sea, yo estaba saltando Sí Pero me agarró la niña Del otro lado Ah, ok Boludo No tocó nada en este mapa ¿Lo notaste? No había No había nada, boludo Boludo No tiene nada ¿Qué hacemos si Titán No nos provee, amigo? ¿Qué hago yo? ¿Cómo voy a alimentar a mi familia? Gente, Titán No nos está dando nada Titán es el mejor mapa, viejo Vamos rápido, deba, no cané, no cané Tranquilo, amigo Porque ahora Hay 32 objetos No puede ser Che, no venimos más Titán, boludo ¿Qué no, Madín? ¿O será O será que hay cosas El primer día? No, no No tiene sentido Hubiese habido cosas La anterior Estamos teniendo mala Mala suerte, gente Y nos vamos a perder Rica pantalla ¿Cómo pantalla? ¿Qué pasó con la pantalla? Rica, eh Rica pantalla, Debas Sí, sí, sí Cuántos ítems Suerte, Debas Cuánto, Lu Ay, dale, boludo ¿Qué es esto? Me voy para arriba esta vez ¿Hola? Ah ¿Cuántos ítems? Otra vez este mapa de mierda, boludo No te lo puedo creer Arriba no hay nada Ah Y vimos a la niña Esta es la famosa niña, chicos Vamos a morir pronto No encuentro nada Debas Una pintura de verdad Se hubiera hecho mierda Debas Escuchame Vi a la niña Ok Así que no tome muchos riesgos ¿Ok? Dale, dale La niña Una pintura de verdad Se hubiese hecho mierda Por acá ya entré, ¿no? Sí, sí Por acá Por acá ya entré Por acá ya entré No conseguí nada 81 Dale, boludo No hay nada No hay nada, amigo Y yo ya no sé Cómo volver Vení, Deba Vení, vení Va No sé si conecta No sé No sé qué hacer, viejo No sé si Deba Se va a perder Debas Está ahí Si me muero Llamo a Debas Oh Menos mal, amigo Lo sé, lo sé Está viendo el maniquí ¿Nos vamos? Pues no dejé nada afuera Vámonos Vámonos Está Justo cuando me estaba Teletransportando El coso dijo Vamos, rápido Uy, boludo Me dijo Encima este ítem De mierda La toma La primera vez Que me lo crucé Renegando hasta el maniquí Sí, boludo No es normal Escuchame una cosa Escuchame Cerramos el juego Y lo volvemos a abrir Porque está buggeado O algo, amigo Y queda un día Y vamos a perder pronto, boludo No, 1700 Ah, what the fuck Amigo Vos estás re loco 2071 tenemos Y tenemos que tener Profi para la partida Que viene 1700 ya veo que tenemos 2071 veo yo Pero imaginate que es 1700 Tenemos que juntar 500, boludo Claro Acá me dicen Que hay que ir Otras lunas Pero Y quizás tenga sentido Porque quizás Seamos siempre la misma Y la verdad Sentido tiene Pero a ver Vamos a Rend Entonces Y vamos a Rend Sí Aunque sea siempre El Mierdo este De la mansión Uf, amigo Si nos va mal En esta luna Podemos perder Sí, sí Aunque yo creo que Se puede hacer Una Uy, perdón Está empezando a fallar Mi conexión Boludo No podemos hacer eso No vamos a ir A otra luna ¿Ok? No me quedé Dijo Así que Lo voy a hacer Como que no la escuché 43 objetos Amigo Ya es mejor Debería haber Escaneado Pero bueno Vos lo que deberías Haber hecho Es callarte La boquita Aguante Boquita Escuchaba A veces Le cantaba A los huevos Caballo intelectual De las montañas Son Subí, Deva Subí, subí Y yo me quedo abajo Ojalá a veces Esto tocara Como un mapa normal Sí, la verdad Estás arriba Sí, arriba Un cubo de ruby Ay, hay algo Nada más Oh, bueno, bueno Un teléfono ¿Un teléfono? Oh, la campana La campana ¿Cómo activa la campana? Papito Tenemos campana Qué rica campana Qué rica campana Que tiene papito Pin 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 El camino a la nave Va a ser nefasto Ahora yo me vuelvo A embotellar ¿Qué le pasa? Dale Voy abajo Pero del lado contrario Al que era el tuyo Amigo ¿Y si te digo Ya luteé todo? ¿Acá? ¿En serio? Sí ¿Qué pasa? ¿No hay nada arriba? No hay laberintos Acá, boludo No hay Tiene que haberlo Vení, amigo Pues no De este lado No hay nada, eh Luteaste mal Entonces Tiene que haber algo Acá Acá Creo Ah, bueno Ahí vamos Ah, no No me jodas Está la parte De la fogata Pero atrás De una pared Amigo ¿Y qué significa eso? Ay, no ¿Y cómo se va La puerta La puerta secundaria Acá? Es jodedísimo No puede ser No, no Es que se tiene que conectar La trasera Con la delantera Siempre se conectan Ah, ah Acá hay una puerta Que no luteé ¿A dónde? Acá, acá, acá Abajo Abajo La primer puerta A la izquierda Ah Mira, mira, mira Esta puerta No la había abrido Un poco Un poco más de atención Presta, Debas Teme a un cuadro Y no agarras, boludito No puede costar la partida Debas Un error más de estos Tuyo Pero no hay más nada Hermano Un cuadrito Ah 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 Dieciocho Vale, este pato Ni lo agarro Oh, lámpara Debas Debas No, no Me perdí Vení, vení, vení Llámame, llámame Como un perro Como un perro Sí, 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 sí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Había, había, había Había más caminos Ok, por ahí La primera puerta No, por acá, no Por acá Primera puerta A la derecha Dale, dale Mandate, boludo No tenemos nada Dale Sí que tenemos Como 500 ¿Serio? Sí, sí ¿Nos vamos? Y voy a ver Si hay algo más Lingote No, no hay lingote No hay lingote No hay lingote A ver, son la una Me voy a meter un pelín más Y nos vamos, gente No era lingote No era lingote Abajo de un estante Lo vieron, ¿no? Se confunden, se confunden Yo lo miré, yo lo miré No era lingote Un estante En la parte de abajo No era lingote No era lingote Tranquilos Amigos, si vas a venir Acordate el camino Sí parecía, eh Pero no era ¿Qué? Sí, sí, sí ¿Te acordás del camino, amigo? ¿Qué camino, amigo? Yo vengo Porque vos viniste De regreso De regreso Mirá, mirá, mirá Yo tengo Una tacita Un patito Y una campana Una campana Tiene perro Bueno, ¿dónde? ¿De vas? Espacio Acá, acá, acá Tengo más espacio Bueno, intentemos salir De vas Este está bloque Ah, y hay un zombie ¿Dónde queda? Oh, shit Oh, shit Zombie No hay que dar la salida, amigo Por justo donde está el zombie Bueno, bueno Eso es bueno saberlo ¿No tenés una señal? Vení, Deva Lo lupeamos acá De vas Lo lupeo, eh Dale, dale Vos métete por allá ¡Cuánto luz! ¡Cuánto luz! Me dejó Me hinché los huevos Literalmente dijo eso Es por acá, ¿no, Devas? Creo que sí Sí, sí Ya no tengo linterna, amigo Está viniendo corriendo De vas ¡No es por acá! No hay descuento Nos vamos, dijiste De vas, no era por acá No, 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 amigo Hay un air horn ahí No, nos va a matar Alguien A vos te quiere ¿Me quiere? No, no, me quiere a mí ¡Me quiere a mí! ¡Me quiere a mí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me duele la no! Por acá, Devas Por acá, por acá, por acá ¿Me ves? ¡Miano, miano, 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 miano! ¡Miano, miano, 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 miano! No tengo linterna, boludo Por acá, por acá, Devas Por acá ¡Ay, ay, ay! Por acá, por acá, por acá Por ahí, uy Por acá, por acá, por acá ¡Ay, me sigue el zombi! Sí, lo tenés bien pegadito ¡Salí! Me voy a meter un pelín más Si no vamos, gente Pensé que estaba diciendo vos ¿Dónde está? ¡No! ¡Abo empujar! Alguien Deba se convirtió en zombi ahora ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Bueno, supongo que no hay opción Gente, les voy a contar cuál es la situación La salida trasera es muy difícil de usar en este mapa Al menos no hay niebla No se ve un carajo Che, se ve medio raro Medio bugueado Como que no debería estar acá yo Che, y para empezar ¿Dónde está la salida De emergencia por la que vine? Oh, no Voy a caminar, ¿ok? Ay, ay, ay Cómo se cayó la internet Dios mío Cómo se cayó la maldita internet Dios mío Gente, fue terrorífico, ¿eh? Se cayó la internet El servidor, gente Vamos a tener que rejugarlo Uy, no puede ser Es que te digo Es la conexión En donde está jugando Devas Llovió ayer en Buenos Aires Disculpame, amigo Se me perdió la conexión ¿Sabes qué? Me imaginé Porque como ayer estuvo lloviendo muy fuerte Claro, es eso Uy, amigo Y tan está foggy Amigo, yo no conozco otro lugar Que no sea Titan God Te lo digo Che, boludo ¿Sabes que si seguías el derecho Justo por el camino que ibas? Te cruzabas con el edificio, boludo Me lo imaginé igual Boludo, el camino de regreso Cuánto luz Decía el bicho de nuevo Era el camino de regreso Igual creo que al menos uno Tiene que ir Siempre con una pala Que sea Devas 26 objetos Ay, no, amigo ¿Cómo 26? A mí me... A... A mí tu zombie me decide Bueno, son labores Vamos a echar un vistazo Y nos vamos El zombie hincha huevo ese, boludo Igual, amigo No puede ser que tenga mejor estado físico Un zombie que vos, boludo Pero yo llevaba como 70 libras encima, amigo Ah, bueno Torreta ignorante Torreta ignorante ¿Por qué vas en silencio? ¿Por qué vas en silencio, cucaracha? Y vos, imbécil Pensé que era un zombie, boludo ¿Qué hacía? Pero tan en silencio La cucaracha, viejo Buah Laberinto time ¿Devas? Sí Laberinto time Ok, voy Buah ¿Qué se hace, boludo? Se echó en contra de la pared Puerta Casi Casi piso la mina Torreta Torreta ¿Qué? ¿Qué pasa? Te escuché acá Te escuché acá Entonces hay alguien acá Cagándose de risa y diciendo ¡Devas! ¡Guarda! ¡Es eso! ¡Uy! El bicha Te vas Vas a cagarla, eh Pero yo llevaba como 70 libras En silencio, amigo Habla con tu voz el dicho ¿Qué estaréis diciendo, bicho de mierda? Pero yo llevaba ¡Uy! Le pegaste ¡Matale, matale, matale! ¡Más fuerte! ¡Molute ahí! Trajo una pala Cuando le pego a mi perro ¿Ves? Dame la cosa más funable que hiciste Mentira, gente No le pego a el bol, ¿sí? ¡Berini! Acá hay un par de cosas Que no tengo espacio Yo tampoco Tengo todo full Oh, shit, amigo Bueno, hay una máscara Ah, claro Y no podemos salir ¿Cómo es no podemos salir? ¿Dónde es? ¿Vení? ¿Cómo es que le estoy a la parada? Es mentira, es mentira Buah, pero muy flojo, eh ¿No está la pila acá, amigo? Eh, no Pará que tengo unas 59 libras Al puro sabor, amigo No puedo Ni caminar ¿Y cómo sabes cuánto pesa tu grasa? No, boludo No te enojé, boludo No te enojé Te hice un chiste nomás Me hace caminar Al perro Es por acá, es por acá Es por acá, es por acá Tranque, tranque, tranque Laberinto Advice, Mero Buena memoria Con esta trompeta que trae August Asustás a la caja musical, me dicen Sí Pasa que no hablan de la que tengo la mano Claro, hablan de esa corneta Che, boludo ¿Qué? Hay algo que vos nunca hacés cuando te persigue el maniquí El maniquí queda estuneado un par de segundos atrás de una puerta cerrada Ah, mirá No sabía Onda, lo dejás ahí atrás y sí intenta ir, pero tarda en abrir Bueno, amigo Tenemos que irnos Vamos a ver cuánto hay, amigo 227 Mmm Debas Deja de correr, tonto Pero qué tal si me avisás Sí, te grito Debas, ahí Shhh, amigo ¿Qué? Eso Es una Una bocina Que lleva a los perros a la puerta de atrás Que lleva a los perros a la puerta de atrás Que lleva a los perros a la puerta de atrás Me acabo de cagar Encima, eh Yo creo que ese gas Pude escuchar como te han murió Hizo Así, tipo Se me está cortando la internet He escuchado el ticladito de dedo Tengo que desconectar rápido Porque si no, cagamos No puede ser, boludo Estamos metidos en una encrucijada Titán no nos da nada, gente Amigos, tenemos que ir a Bow o a Dain Disculpame No tenemos la memoria tan grande como la tuya Tan grande la memoria Te estoy jodiendo, Mero Si yo recién me olvidé también Che, boludo Mientras estaba tocando la La trompeta esa Había un perro que se bugue Y traspasó la pared La cara Y decía Hay que irnos El perro Soy yo, güey, créeme Pasé clip, pasé clip, pasé clip Tienen ese clip, tienen ese clip Me imagino el perro somando la cara Hay que irnos Ayúdame, güey No soy un perro A ver, a ver Voy a verlo, voy a verlo Dale, dale, míralo Hay que irnos Se escucha bien gracioso eso Llevenme con ustedes Soy yo, créeme Ahí te lo pasé A ver Hay que irnos No, no, no No, no 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 Ah, lo estoy viendo a la mitad de velocidad Ah, boludo Tenemos que irnos Tenemos que irnos Tenemos que irnos Tenemos que irnos El perro, todo Tenemos que irnos Y yo no hablé ni en pedo porque yo estaba callado Tenemos que irnos Te imagino a vos jalando eso, diciendo Queriendote reír A ver tu cara, no la vi Che, ¿y esas gafas, amigo? ¿Quién sos? Ostras Estoy ciego, amigo Disculpame Disculpame por ser tan ambicioso De querer ver Nos llevaste a ti tan hambriento Ren, ren Ren, hay 58 objetos según esto Debe haber como 10 Debe haber menos de 10 Buah, es que este camino No, nos va a arruinar la carrera 48k se agafas No sé la duda Está eclipsado, si saben Hay 28 objetos valuados entre 1550 ¿Quién te dijo eso? Está eclipsado, Nuki ¿Y cómo sabe? No sé Es literalmente Puente Nuki Puente creanme Che, ¿no hay puerta de un lado? Sí, ahí, ahí, ahí Nada Fuente, el perro diciendo Hay que irnos Un perro me dijo que tengo que irme, we Una sola puerta Hay dos puertas acá abajo Y se terminan muy rápido Vení, vení Que acá arriba está grande Muy grande Estoy por el otro lado, amigo Dale Hay que irnos, we Se cae el stream de rato ¿Pero por qué se cae, viejo? Hay algo ahí Te quedan bien los lentes, gracias Debas, toma ¿Nos lleva afuera esto? No, a la linterna no A la linterna también Encima con esto Haciendo ruido ¿Cómo? Es un bicho eso ¿Qué? Estoy vivo, estoy vivo No hay nada, hermano Sé cómo volver Sé cómo volver Pero háblame ¿Dónde, dónde? Estoy perdido, estoy perdido Está acá, está acá Amigo La estoy pasando mal, viejo No tenemos nada No hay Este juego no está hecho Para llegar a tales Extremos, creo Dos sesenta y nueve, boludo No hay un carajo Tenemos que juntar Doscientos más, vamos Voy a llevar Dale, dale, dale Gente Todo metido en un problemón ¿Y por dónde? ¿Qué? Esta habitación es idéntica a la otra Bueno, acá vine Podemos deducir por esa puerta Jódeme que esta conecta con la otra Hermano ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Demás! ¡Jáete de cantar! Señoras y señores Señoras y señores no me das no me das recargas de doble doble barril no doble barril ok la salida esta por allá ahhh mierda esta en juego de mierda no no se como volver pero hablame que no perdes todo Agustin Agustin estas vivo amigo 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 oh hola me vas a decir algo y porque siempre suelen decir algo me vas a decir algo mas ya esta volviendose loco de basta hablando con el maniquí mi amigo esta vivo no 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 te estoy diciendo te lo estoy preguntando estamos en el día de la marmota gente vos podes saber cuando te estoy haciendo jajaja porque te reíste vos ay salí de acá alguno de ustedes no me va a decir donde esta amigo vos? donde esta una play? donde esta una play? hey quedate quieto vos no quiero que te muevas yo creo que en diner no tenemos oportunidad no te estoy cantando jajaja me voy? ustedes dicen que mi amigo esta muerto y ustedes dos conociendo su voz para propósitos malos quedame sin miedo oh no agarra 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 todo debas bueno gente te va a haber perros gigantes aires iron man voladores voy a ir en silencio saquenle clip a toda mi conversacion por favor Yo creo que nos juntamos Más de 500, boludo Ojeante no hay Como me canta el de la escopeta No hay ni un pedo de la plata que necesitamos 2032 No puede ser gente No puede ser que no llegamos No puede ser que nos esté pasando esto señores I have the strangest feeling ¡Pum! De escopetazo Que bicho de mierda, boludo No te lo puedo creer No puede ser, boludo Estamos como ese día con la Joy Amigo, literalmente no sé qué hacer Me parece que nuestra mejor chance sigue siendo Titán Un día que Titán se despierte bueno Sí, yo creo que también Amigo, no tienes idea De las conversaciones que tuve con esos bichos Yo no escuchaba, pero te vi hablar ¿Mi amigo está vivo? ¿Quién te dijo eso? ¡Pasalo, pasalo! Para, para, que quiero ver si también he hecho los clips Dale, dale, fíjate Claro, pues nosotros escuchábamos solamente como hablaba Debas Pero le respondía el bicho ¿Quién te dijo eso? Mira, mira, ahí te pasó el primero Pero justo te acabo de decir A ver Después le hablo y se empieza a reír el otro ¿En serio? A ver, acá lo tengo Sí, 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 sí Míralo, míralo, míralo ¿Mi amigo está vivo? A ver, para, para, la gente no ve ¿Mi amigo está vivo? ¿Quién te dijo eso? No, 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 estoy diciendo que estoy preguntando ¿Mi amigo está vivo? ¿Quién te dijo eso? Y después el otro se caga de risa ¿Mi amigo está vivo? ¿Quién te dijo eso? No, no, no ¡Con mi voz! ¡Qué creepy! Mirá, mirá ahora el otro que te pasé ¿Vos podés saber cuándo te estoy haciendo? ¡Ay, no, boludo! ¿Escuché cómo se ríe el otro? Te digo, este juego tiene un potencial para ser creepy increíble ¿Qué tengo eso? No, 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 te estoy diciendo Te lo estoy preguntando Tenés que ver cómo muero en la play A ver cómo murió, pásamelo Bueno Debas, cuando yo muero Estoy por irme Y sale el tipo con la escopeta cantando I have the strangest feeling Past life Cantando este tema con tu voz, boludo Y me pega un escopetazo ¿Qué hijo de dormir? ¿Me pasaste otro? Estoy viendo tu muerte, boludo Pará, pará Este, pásamelo Sí Lo tengo acá, lo tengo acá ¿Cómo, papá? Que estaba acá Y vos estabas yendo pensando que era yo Estabas yendo por ahí, sí Porque me quería ir Estaba por ahí la salida ¿Dónde está una play? ¿Dónde está una play? Ey, ya te quieto No quiero que te muevas ¿Cómo nos canta justo eso? No te estoy cantando ¿Cómo nos canta justo eso? Te dice ¿Cómo nos canta justo eso? No te estoy cantando Quiero ganar Corre Muy bien Let's go Señores Otra vez vamos a meterlo en la luna Tenemos que juntar más de 500 Titan Foggy, amigo Titan Foggy Titan Foggy 63 objetos, me dice Diego Pero daría que sea real 26 objetos Let's go Señoras, sí, señores Estamos otra vez en el día de la marmota La última vez que hicimos esto Salió mal Es verdad Solo este modo Solo este mod de las voces Mejoró muchísimo el juego, boludo Sí, la verdad, la verdad Se carrea Se carrea todo el juego Deberían llevar dos linterna Me comentó uno Es una mamada Si me ve morimos Frenó justito, amigo La vida me dio una oportunidad, chicos No la voy a desperdiciar Oh Está solito A ver, más de 50, please Oh, 46 Bueno, está bien Uy, qué bien esto, eh Por eso venimos cuando está Foggy No vamos Tira un robot ahí, te vas Ah, estás acá arriba ya, ¿no? Sí No hay nada, no hay nada No hay nada, gente Caralho Sí hemos tenido buenos días, boludo Cuando hacemos esto de reiniciar Por el día de la marmota 94, esto, ojo, eh Trashedi 28 Uy, uy, uy Este lugar es mi favorito Tenemos un locker ahí Y otro locker allá Imaginen Uy, veo objetos que salen por ahí, gente Luteo estos dos lockers Y nos vamos a la nave, eh Y esperemos que la siguiente cuota La podamos llenar a base De los próximos días No, no, no Esperá Tenemos que lutear esto Y llenar más todavía Porque si no la siguiente cuota No la cumplimos Me la voy a jugar Y voy sin la linterna, gente Voy a dejar la pintura esta ¿Eso que escucharon los pasos de Debas? Cuando escuchas pasos en este juego Y nadie que hable con ellos Significa peligro No estoy chocando Uy, amigo ¿Qué fue ese ruido? ¡Zombie! Por favor, que no me coma ¿Dónde mierda? Está mi linterna, hermano ¿Dónde está mi linterna? ¡Debas! 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 No me responde Debas, viejo Pensé que Debas Estaba entrando las cosas ¡Debas! ¡No! ¡Es tonto! ¿Qué te pasó? ¿Qué le pasó? ¡No! ¡La niña! ¡Mierda! ¡Nos tenemos que ir! Che, a todo esto ¿Quién me robó la linterna? ¡Nos tenemos que irme ¡No! ¡No! Gracias. 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 ¡Wow! 729 agarramos, boludo 729, estuvo bien este, la verdad ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué? Ah, cuando... Mientras Daniel estaba desde la puerta hasta donde estaba yo Quise teleportar a vos Para que sepa que ya estaba muerto Ah Ah, te teleportaste vos, arame Sí, sí, sí Tenemos 2492 Y tenemos que entregar 2246 Que la fuerza nos acompañe, gente Si perdemos, a tomar por culo Hace dos clips de editas Dos clips, pásenlos al Discord Y escuchá al perro decir Escuchá al perro decir afuera Nosotros venimos solamente cuando está Foggy Y el perro afuera metido en la niebla A ver, bancame que me pasaron dos kills Y quizás uno sea diciendo Dale, yo voy a vender las cosas mientras Ah, no Nosotros venimos solamente cuando está Foggy Y decían los perros No me jodan los mini debas que tengo colgando Pregunta rápida, Dea, ¿vos tomaste mi linterna? Sí, la agarré porque No sé Dije Ah, la debe haber dejado acá porque se quedó sin batería No Voy a la nave y busco otra, dije Sos un boludo Me quedé sin linterna Después la dejé un rato porque tenía que traer muchas cosas Y después me quedé sin linterna Bueno, igual menos mal Porque igual... La verdad, la verdad, la verdad Bueno, gente Tiene que alcanzar acá para pagar la cuota Porque si no alcanza, cagó la partida Ya no podemos retroceder No podemos hacer nada Uy, qué bien Ah, está muerto En una, en una tu... Mi qué? Mi mic me dice No hay un carajo No hay ningún ítem, no sé qué Después cuando apenas estoy por salir de la puerta Me dice Uy, qué bien Mientras estoy saliendo Uy, qué bien ¿El perro lo decía? No, no, eh A ver, te lo voy a pasar Dale Justo al final A ver, lo voy a ver, eh ¿Dejaste el anillo? Sí, sí No quiero que la gente se entere que estoy casado No Más o menos por el segundo quince Dale, lo voy a ver Este, me quedo callado Me quedo un por ciento Solo porque no sé si una play está vivo Uy, qué bien, me dice ¿Por qué dejó una linterna ahí, boludo? Ah, ahí se la llevó, mirá, boludo Para parar yo no escuché nada Solo porque no sé si una play está vivo Uy, qué bien se escuchó abajo Fue el perro o algo, boludo ¿Tuviste, boludo? Escuchame, boludo Igual me tuve que apretar los auriculares contra mi cabeza Porque se escucha muy bajo Lo escuchan bien, qué raro, boludo Deben ser No, no, imposible que lo escuchen bien, boludo Porque los clips son parte de tu De tu directo A mí me dicen que me escuchan bien Y que la gente me quiere mucho encima Oh, eso dicen Me quiere mucho Te vas a morir, boludo No me dejes solo, no me dejes solo Es mucho laburo esto Es que todavía no puedo abrir el mezclador, boludo O sea, se abre pero no se puede manejar Qué raro eso No se escuchó nada ¿Ve? Mi chat, por ejemplo, dice No escucho tampoco Y encima Si no escucho Escucho Sí, claro Vos lo escuchás bien Pero escuchás bien del clip también Uy, qué bien O sea, se escucha de fondo Porque aparte el coso está de fondo Está lejos, está lejos Claro, eso sí lo entiendo Pero te digo Que se escuchaba súper bajo Bueno, igual mañana lo arregla Mañana lo arregla No te pongan loquito Acá me dicen Se escucha bien y te queremos mucho Ah, bueno, bueno Entonces, mara mía Perdón, chat de Devas Que ahora diga a un bicho Perdón el chat de Devas Y te mata Bueno, amigo Perdón el chat de Devas Saqué todo, ¿eh? Así que ¿Cuánto tenemos? No sé A ver, voy a ver cuántos Ya vamos a vender Dale En los clips se escucha bajo Pero en el stream No puedo vender más El stream de Abus Se escucha más fuerte Que el de Devas A ver Bueno, eso es verdad Pero está bien esto Porque Lo podés regular El volumen ¿Cuánto falta, Devas? Onda Faltan 500 Ah, bueno A lo mejor llegamos, ¿eh? 490 por ahí Ah, bueno El scan funciona bien Sí, llegamos El tema es Llegamos justo para que viene Y nos va a pedir ahora la vida Nos va a pedir 2700, Prox Se abrió Devas Creo que estamos con eso, ¿eh? A ver Sí, sí O esto O un ítem más Falta 50 58 No, 50 Devas ¿Tenés? 41 No, no Falta algo más Pará, pará No agarres nada Que ya tengo el ítem Acá esto vale 21 Pero esto vale menos Ah, bueno Vale 9 Te enojé No te enojé No te enojé Pelear cada uno En caso de una pelea What the fuck ¿Qué pasó? Me pone uno Si todos los que estamos acá Te hubiéramos que pelear Contra los viewers de Agus ¿Cuánto nos toca a cada uno? ¿Cuánto viewers tenés, Devas, ahora mismo? 383 Bueno Y lo peor es que Algunos de tus viewers Tendrían que pelear Contra sí mismos Porque están viendo Los dos de stream Batallas internas Van a tener ahí Es como el análisis De pelear contra canguro ¿Viste? ¿Te acuerdas? Sí Vámonos a la mierda Vámonos gente Cumplimos la cuota Por 2 la cumplimos Bien Nos quedaron objetos Nos quedó 244 Devas Soy ese Perfecto 244 Prepárense Porque se viene Se viene el último trabajo Gente Quiero que esto lo grabo Los bichos No, no, no Devas Me duele el ano Eso que te lo digo 2.700 2.600 2.600 2.600 2.650 2.600 Se fue a la De 2.200 De 2.200 A 2.900 Están ¿Qué quieres de mí? Lo sabe, boludo Lo sabe el juego El juego sabe Titán Foggy She knows She knows Titán Titán Pero aquí Ay 2009 1K por día Tenemos que juntar Es verdad Me dijeron Bueno Es entregar la chatarra Si le toca mucho Al acampar El bicho Te subo en mala gota Creo que deberíamos hacer Que deberíamos hacer La primera sacada De ítems Así Medio superficial Que siempre hacemos Salimos Y después Empezar a ir juntos Y que uno Lleva una pala Dale No, no escaneé No importa, no importa Hasta mejor Vamos a hacer como 700 No, no Tenemos que hacer Mil Mil en cada partida De hecho Ahora para mí Deberíamos apuntar A mil, amigo Si no hacemos Menos de mil No vamos Digo, no nos vamos Debiste apuntar A la milanesa Uy, uy, uy Miren gente Tenemos ciento y pico Ni bien entramos Escucho a la niña Boludo Creo que no va a poder ser Nuestro plan 39 27 Tenemos 60 Y todo este lado Se acabó Una llave Robotoy Este vale 72 Vende a la niña Che, Deba Me trajo una pala Sin mi consentimiento Acá, viejo En este Es para después Hay puertas cerradas ¿Tenés llave? Encontré una Ahora la agarro ¿Qué? ¿Debas? Había encontrado Una llave Del otro lado ¿Debas? Bueno, sabemos que hay un bicho Ya por acá ¿Debas? Hola Ah ¿Recién entraste? Ahora Antes no Antes no ¿Me sabe? No, no Acá está Toma todo Vamos para allá Dale Un bicho empezó a hablar Con tu voz Y después entraste vos No, no dijo nada relevante ¿Dónde? Es a la Hay una puerta ahí cerrada Acá no hay nada Voy a dejar el cepillo acá Y sabemos que tenemos que bajar ahí La pila no hace que todavía Ay, mierda Lo que de acá hay una Buena Bueno, hay varias cosas Bueno, busquemos llave Ah, acá se puede abrir Sacá todo afuera Que yo me quedo acá Uy Uy, amigo Encontré cositas, amigo Encontré ¡Ey, Kauka! No sé El ruido de este robot es insoportable Tenemos cositas, amigo Es un zombie ¡Cuidado! ¡Ay! Y lo peor es que me asusté Es súper tarde, boludo ¡De vas! Bueno, voy a buscar el cepillo De vas Voy a bajar a A meter todo ya ¡Dale! ¡Chao! ¡Dale, dale! Es re poco Necesitan mil Sí, pero Hay cosas que tenemos que meterlas ya Por los perros y eso Esto y los dientes Pues los perros Escuchan esto ¿Entienden? Ya no dan ni regalos ¡Es cierto! ¿Dijiste? Ya no dan ni regalos Buah, casi me desnucado, boludo La derecha Si, 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 no Fede Si, morra ¡Gracias! ¿Por qué me abriste esa puerta, amigo? ¿Cómo? ¿Por qué me abriste esa puerta? Perros, amigo. Y escuchame, cuando quitás la pila las puertas se abren solas, tonto. ¿Quedaron cosas? Creo que no. Quédate acá, Debas, porque yo veo a la niña, así que voy a ir a buscar. A revisar, digo. Dale, dale. A cuando... ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay! Aprovechá el tiempo nomás. Cualquier cosa me teleportás, voy a ir a lootear adentro otra vez, ¿ok? Dale, dale. No vale nada. ¿Se acuerdan los 400 demás que vendimos, gente? No. No vale nada. No vale nada. No vale nada. Ok Gente Lamento Lamento decirles que voy a morir Pero Que no me agarre el bicho afuera, please Oh, fuck Ok Nos vamos pa' la praia Supuse que estabas en peligro nomás Si, si, la verdad Y no parecía que fue salutear mucho Así que nada, nos fuimos Te veía que La cámara de tu cabeza Que te sería la caja musical Y dijiste, ya está, lo sacamos de acá Bueno, nada Que buena me comenta uno, como si hubiésemos hecho acá No sé, en Acuadron, Aldiño Que buena, como te teletransportas Es increíble Sale una caja, te teleporta, hermano Yo telepáticamente te estaba diciendo Debas, compra la La, el load horn Ah Te decía, compra el load horn Y bueno, me escuchaba, boludo Dale, dale La bocina, la bocina Porque esto no lo expliqué antes Pero cuando tocas la bocina Los perros van para la parte de atrás de la nave ¿Entendés? Esto Van para allá Porque tiene un parlante ahí ¿Entendés? Salgado por la Matrix Debas, ¿chequeaste? No tiene nada Fauna Dangerous ¿Chequeaste, Debas? ¿Sabes lo que pasa con el teleport inverso? Sí, no tiene nada 32 objetos Lo que pasa con el teleport inverso es que Es una Es una cagada Sin linterna Sí, chequea 30 objetos Está bien Va a estar Difícil Cualquier El teleport Es un teleport que te manda adentro El teleport inverso Es para trolear nomás Para si te querés reír y tal O me mandó al medio de la nada Y tal, ¿entendés? Pero No sirve como tal Tenemos que lootear mil Y hay 30 objetos Chicos Lo digo O no lo digo De derecha a izquierda Vamos a hacer pase Más rápido Muy vacía Parece una mansión A ver No se podrán agarrar Las cosas acá Hay cosas que no te dicen El precio Y la puedo agarrar después Eso no sirve De derecha a izquierda Voy a hacer, ¿ok? Un consejo me me dio mero Hace millones de años Guau Pero que este edificio Es surrealista Que esté tan vacío No vale la pena Este item, ¿eh? Tengo tres slots nomás No encontramos nada todavía ¿Cómo puede haber tantas habitaciones vacías? Oh, muy bien No me gustaba eso ¿De vas? ¿De vas? 22, vale No me sirve Ok, gente Tenemos compañía Creo que más o menos me acuerdo el camino Bueno No sabe dónde estoy Bueno, a correr Bueno, esto es verdad Pero está bien eso Porque Andate, zombie de mierda Amigo Amigo, reiniciá este nivel Porque no nos alcanza Para una mierda Tenemos que marmotearla ahora Antes de que la que viene Sea imposible Estás en peligro Estaba perdido La caja estaba tocando la música Y tenía dos items Después de recorrerme Todo, amigo Así que bien Bien, bien, bien Bien por jalarme, boludo Tenemos que marmotearla ahora, viejo Porque Si no la marmoteamos ahora Ya después no podemos América campeón Let's go, viejo Yo justo nací en América Así que me pone muy contento eso Caral Tú caral Hermano Qué situación complicada La caja que hace Se empieza a tocar sola Como vos en la noche Uy Muy bien, gente Muy bien Los que apretaron F5 Bien, F5 F5 Me parece muy apropiado, viejo Bueno, Tito no tiene nada No tiene nada, boludo Me recuerda a mí No sabes usar Qué perdido estábamos Está muy difícil esto, Deba Debemos ser más eficientes En los primeros niveles 34 objetos Sí, la verdad que sí 34 objetos Pasa que los primeros niveles Los hicimos ayer ¿Y qué pasó ayer? Que no fuiste eficiente ayer No sé No, pero nos tocaron Muchos días de titán malos, boludo ¿Qué es esto? De titán con 300 Eso es cualquiera ¿Pero qué es eso, Debas? Aparte, ¿por qué? Oh, no compra chatarra Que compramos ¿Por qué no podemos comprar Listernas y venderla? Suerte No No No, hermano Dale No me pongas un cascanuece Ni bien empieza Viejo Voy a irme para el lado de Debas Y volvemos ¿Qué es esto? ¡Einkilo! ¡Bueno! ¡Pasadra! Encima Debas dijo literalmente ¡Einkilo! ¡Se! ¡Einkilo! 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 Acá amigo, hay un cascanuece allá y no podemos hacer nada Si, 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 lo cagamos a palo amigo Y nos llevamos a escopete Bo Bo Cagalo a palo vos Le vas a estar a punto de morir 36 vale esta mamada Oiga Que escuché Deba ya te moriste La linterna de Deba tirada Es que funciona muy mal la linterna de Deba La linterna de Deba Está, está difícil el asunto Boludo, como nos va a poner un cascanuece Ni bien, ni bien empezamos El me está apuntando a la cabeza El cascanuece de mierda Cuanto? Veintinueve objeto Veintinueve, amigo La que viene, llévanos a march O algo así, boludo Y al último día volvemos a uno de estos mapas, ¿no? Volvemos a uno de estos mapas, claro, boludo Porque me parece que la segunda vez Cuando lo saqueás por primera vez La segunda vez no te da nada O nos vamos a Dine, amigo ¿Qué te parece? O a REND A Dine que no lo conocemos Creo que va a ser mejor Dine, dale, si, si, si Suerte Pero por favor, que no vaya bien ahora Ochentinueve, ojo, eh Ochentinueve, vale Esto ya nos quita cien de encima Lo que... Da, boludo, no está el locker de ahí En pleno titán Y está vacío el locker No, amigo Esto no es natural Esto no es normal, Diego Para mí no se puede saquear consecutivamente La misma luna, chicos Te penaliza el juego Lo que veo normal también, eh Bueno Vamos a intentarlo igual Porque Todavía no escuché la campana Bueno Bueno, por ahí hay cosas, eh Pero será algo nuevo O de algún mod De que dé menos chatarra Por ahí a la misma luna No, no, no Es que creo que siempre fue así Nada más que no prestamos atención ¿Yo estaba arriba? Sí No creo que sea del mod, eh Porque ningún mod especifica que haga esto Y yo sí los leí Oh, hace rato no veía ese bichito Hey, ¿todo bien, loco? Tiempo sin verte, eh Tampoco vi pedigüeños por acá, viejo ¿Vos sabés qué pasó? Voy a dejar esto ahí como Señalización, ¿ok? ¿Quién está ahí? Ahí ya viene Hostia ¡Ah! Estoy muerto Creo que me equivoqué, mod Estoy muertito Estoy muertito Creo que eso bichito En vez de decir ¡Yipi! Dicen Será mejor que no me toque ¡Oh! La puerta trasera ¡What the fuck! ¡Debaz! Bueno ¡Debaz! ¿Estás muerto? Sí Pero solo por dentro ¿Cuántos juntamos? Ni idea Ahora escaneamos Pero poco, ¿verdad? 1437 Necesitamos 1500, boludo Para... Amigo, me fui muy lejos Por dentro Hasta encontrar tu entrada secundaria Y no había más ítem ¡Oh, no puede ser, boludo! ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que... Se acabó Titan Me da igual Me da igual Me da igual Se acabó Titan Nos vamos a... Dine 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 de dinero ¿Qué es lo que nos piden viejo? Mil necesitamos Encima, está baratito Dine Sí Está baratito Al final no se supo lo que fue Fast life Che, está bujado Nos descargamos el modo equivocado De los bichitos estos Chiquititos pedigüeños Amigo 22 objetos A ver Quizás se equivocó ¿Dónde están las luces? Acá, debás De valor 980 Quizás tu scam funciona mal, amigo Che, boludo Ayer ¿Qué? Yo me crucé a los bichitos Y me hablaron Pero en inglés Sí, sí, recién Como si fueran NPC de GTA San Andreas Sí, sí, sí Don't fucking touch me Me dijo a mí recién No me equivocamos Con el mod ese, boludo Quiso cagar a Ancawai Sí, le hablan Quise que hablen Kawai Hablan como NPC Boludo De No vale nada eso ¿Fuiste por abajo? Sí, sí Anda para arriba Uy, un regalito Uy, por fin un regalito ¿Cuánto, boludo? Mucho ludo, amigo Parece un lingote Si no lo ves Sí, este ya me crucé varios Pero el problema Es que mi chat está ¡Lingote, lingote, lingote, lingote! ¡Estás ciego! ¡Manco de mierda! Y no, boludo ¿Cómo? Te salteaste un lingote En el minuto 47 Ah, eso mismo, sí Bueno, abajo está luteado En la torrecha ¡Togueta destruida! Acá hay una a la derecha Está bien Ahora sí estamos hablando ¿Sí? ¡Uff! ¡Está jodida la mano! ¡No! ¡Uff! Primera vez que veo esto Pero vale 7 No lo agarro Bueno Primera vez que veo Esa paletita apestosa, amigo Es paleta para la niña ¿Te imaginas que Se la da si no te mata? ¿De vas? Hola Habla, boludo Me cae todo Está hablando Sí, hay campana Agarrá, dale ¿Dónde, dónde? Boludo Estaba parado Acá al lado ¿Sabes cómo volver? Sí, dale, dale Agarrá ¡Agarrá, amigo! Ah ¿De dónde viniste? Mirá No, no Sí, le sé, amigo Dejá ahí, boludo Así ya sabemos cuánto tenemos 300 412 Me va a pegar una metida, amigo Tonto Espero que se haya sido Debas Y no La grabación de Debas De cuando dijo eso Sí, recién te escuché decir ¡Uy, un regalito! Una metida de plomo, tenés Sí, amigo Voy a ir llevando los objetos Que hacen ruido Dale Debas Te funciona mal La internet Yo no puedo llevar Toda la nave Bueno, parece que Debas Confía en mí Buah, son 3 ¡Alto! ¡Alto! Mierda No podía No podía Se me caga de risa y apaga Me cayó del techo El bicho Es re hijo de remil Que el bicho haga esto Para mí Es un empleado Que agarra los clips Justo para ponerlo Cuando necesario ¿Vas a decir qué chance ¿Vas a decir qué chance hay? ¿Vas a decir qué chance hay? Debas Mientras venía a correr Mientras venía a correr Decía Eh, que estaba en común En el PC ¿Dónde lo vamos? ¿Adina otra vez, amigo? Pará 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 Acabamos que había como 500 por ahí 48 objetos me dice mi amigo Pará Pará ¿Para qué? La conexión La conexión de Debas ¡Ya basta, Otto! Hermano Está mucho difícil Mayoy se hubiese perdido acá Estoy harto de que no haya ítems Quiero que haya muchos ítems, hermano Sí, eso dije Muchos ítems quiero Muy buenas ¿Qué tal? Pasás Sentite cómodo Anda para arriba Yo busco arriba Ahí vi el clip de cómo decía Bien, empezamos bien Hemos empezado de manera óptima Si me lo preguntan Bueno, óptima como tal, ¿no? Porque hoy día antes hay mentido Me siento bien, señor Stork ¿Por qué? No, no, por nada Acá está muy grande Sí, eso Oh, no Oh, no ¿Qué pasó? ¿Te perdiste? No, no Acabo de ver un gusano de techo Ay, esta vez no traje la pala Debas, cualquier cosa Como 500 por ahí Está ahí el gusano, ¿ok? Y dejalo, no, amigo No pases Te digo por vos Para que No pases por ahí Sí, malo, escuché hablar Yo también Yo como vos Uy, mierda, me perdí No, no, tranqui Acá ¿Ya viste por acá? Sí, es la misma Es la misma conexión ahí dentro A mí no me vengás a gritar, ¿vale? Son pulgas Sí, lo sé ¿Anything? Nada de nada A ver, acá vení Amigo, para mí tenemos que reiniciar e irnos a March ¿Te imaginas que el luteo varía siempre y cuando agarres una isla distinta? Viste, está separado en la nave, ¿no? Pones Moon, si está primero Experimentation, dos más Y después está Offense y March Y después están las tres luna paga Ah, tenés razón Quizás tenemos que ir un día a cada agrupación de esas Pero te voy a ser sincero No me imagino Experimentation que nos dé mil de lo que sea ¡Oh, está acá! Bueno, en esta puerta no puedo entrar No te doy la pala, ¿no? No tengo la pala O si se puede ¿Saben por qué le cantó gente? Se puso triste No, no se puede ni un pedo Y yo escucho que dice el bicho ¿Saben por qué le cantó? Se puso triste Dice la pulga Bueno, amigo, no hay más nada Está cerca la fogata, boludo En la fogata casi siempre hay ítem Mira, la puerta es llegada por este ítem No pase por ahí Se rió como vos Así, exacto Oh, acá hay algo Acá está la fogata Ahí está No traje la pala Está el slime hablando, boludo Todos hablan Todas las cosas me están hablando ¿Cuál es el slime? ¿Algo para decirme? No sé, el punto es que no podemos salir ya de acá ¡Ay! Ah, ok Chao, slime ¡Lingote! ¡Lingote! ¡Ja, ja, ja! Acá hay cositas ¡Uy, tragedy! ¡Pasta dentrífico! Che, mi linterna no se siente muy bien, señor Stark La mía tampoco ¡Corre! ¡Ja, ja, ja! Lluvia, balas ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¡Correte! ¿En la segunda torreta? No Va, no me fijé ¿Hola? A ver, hay espacio acá ¡Oh! La puerta secundaria ¡Oh! Y una llave Y bueno, amigo Se me acabó mi linterna Se me acabó la mía Salgamos por la secundaria Quizá en este mapa está más accesible ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Salimos por una puerta De la puerta de Doctor Strange ¿Viste? Que abren y están En No sé, tiene pinta de que se bajó ¡Oh! La Main and Trens está por allá Ah, no La nave está por allá ¡Vení! ¿Cómo carajos está? ¡Pues caña! ¡Ah! La ship está por allá ¡Ah! ¡Qué cerquita! ¡Sí! Las calles son fáciles ¡Un carajo! ¿Y teníamos más ítems? ¡Sí! Había allá afuera Déjame cargar, amigo ¡Vamos! Recuerda que debe haber perros gigantes ¡Qué te atrapos, gorditos! ¡Qué te atrapos, gorditos! ¡Qué te atrapos, amigo! ¿Quién se queda atrás, eh? ¡Ve a ver cómo se realiza más bien! ¡Uy, gole con eso! ¡Dale! Ya no escucho que haga ruido Toma, lleva algo Debas ¡Uy! ¿Dejaste algo adentro? ¿Anything? Toma, lleva algo No ¿Vas a llevar la dentadura? ¡Sí! Lo escucho que haga ruido Yo estoy escuchando un ruido, amigo Bueno Bañate Estás haciendo ruido El código morse con la linterna La revivía Voy a morir Debas Bueno ¡Uy! 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 Hay que ver un poco Quién vivió Y quién Mu Debas no se quiere bancar la pulvidad Lo que vamos a hacer ahora Es ir a lunas normales, gente Para ver si conseguimos Hay alguno que murió Y el otro Y me saca Yo opino que no hay que ver nada No hay que Sabía, había sacado por eso Tenemos mil, amigo Hay que contar tres mil Bueno, amigo Vamos a Surance Dale No, para Surance Pero vamos a ver Si al desarrollar de este juego Escuchame Si no funciona en esta La que viene No vamos a una eclipsada Cualquiera Ok Ok Tiene que ser ese el camino, gente Decigo que era Debas ¿Cómo andas? Narfo Vamos, Debas ¡Escania! Para scan 14 objetos No me digas Boludo ¿En serio? 575 No me digas eso, boludo No Tenemos que Vemos rápido Si no hay nada Reiniciamos Y vamos a una luna eclipsada, amigo Porque debe ser que el juego No lo está pidiendo Tienen que escalar los mapas, amigo No pueden ser así Es verdad Tiene que haber cada vez Más objetos, boludo Cambien de uniforme Capaz de hacer eso, dice Esperemos que no se haya muerto Ya está, gente Se acercan los últimos intentos Porque Debería haber un mod Para añadir ítems Y vamos a buscar Para la próxima Que al menos No sea más fácil Sino que haya Cada vez más ítems ¿Entendés? Que al principio haya poco Y que a medida Va avanzando el tiempo Haya cada vez más ítems Sería lo más lógico La verdad Debas buscar La luna más eclipsada No hay nada eclipsado, boludo Todos tienen Hermoso Hermoso clima Dejale ver a Papito Si no vamos a Titán Hagamos este día Y ojalá que el lunes Toque eclipsado Dale Ya está No vamos a Titán Dale Jala, dale Jala, jala Jala, jala, jala ¿Qué pasa amigo? ¿Te dormiste en la escalera? Es mala leche este tipo Bueno gente A Titán no más Y deseenos suerte ¿Qué pasa amigo? ¿Te dormiste en la escalera En la pasada? A Titán no más gente Elegio 56 Esa la mía A ver A mí me encantan los perros Por favor Dios mío Te lo prometo Por la mamá de Debas Viejos Si nos dan ítems Nos portamos bien ¿No no Debas? ¿Por qué prometes? Por mi madre ¿Qué tiene de malo boludo? Estás abriendo una puerta amigo Empezá así Y termina con Mr. B Que no puede parar Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Señores Imaginen La respuesta siempre estuvo en Titán Señoras y señores La respuesta siempre estuvo en Titán El que me dijo Lingote Que tengo una muerte lenta Porque me acabo de pegar una ilusionada Que no sea ni maldita idea Me acabo de pegar una ilusionada Tridimensional, hermano Gasto toda la estamina contra la puerta Bueno, igual está bastante bien, eh Te lo digo Te lo digo, hermano Te lo digo Que te canto, Rubio Que te canto 31 El juego no quiere, gente El juego no quiere No nos ha dado suerte el juego, chicos ¿De vas? Hola, hola ¿Qué haces? No, pasa que me dijeron Que el goldfish De la tienda Hace que aumenten El valor de los ítems Te chamuchó Y dije, bueno Ya que estamos Me voy y compro el goldfish ¿Y qué hacía? Mierda Quería que me siga contando Au, se Lingote no lo escanea Literalmente Sí lo escanea Y ya encontramos un Lingote Boludín Bueno, por acá está looteado Ya encontramos un Lingote Que valía 200 All right Au, casi agarro la mina ¿Qué fue eso? ¿Hay paneles que valgan más de 200? No, hay un Lingote Que vale 200 Yo quiero mi bandera Necesito ítems, hermano Lo que sea Dame un ítem, viejo Mi jefe me presiona Buah, qué laberinto pocho Por ahí vengo, ¿no? Buah, esto es bueno Buah, esto es bueno Es posible Es posible, chicos Es posible que lleguemos a mil Debas Es posible, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? ¿Tenés una llave o viste una llave por ahí? No, 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 pero encontré la pila, amigo Vámonos, metite todo ya Metite todo Pero, ¿vos crees que con la pila y eso ya estamos? Va, veo que acá en la nave Dice que hay 1400, boludo ¿Ves? Si tocás cañar Creo que no llegamos, amigo Pero, pará ¿Por qué sacas la pila? No hay más nada por allá Había una mina Ojalá encontré una llave Había un par de ítems en la salida trasera Bueno, ¿y en la nave hay llave o no? No Fui a la nave y no había Fuck Relapongo Laberintía mejor, Debas No me coman Quedó algo 1652 Lo que queda Tenemos Escanea 43 objetos Debas, hay una llave acá, estúpido Vamos, que hay una llave Los monstruos a veces pueden no salir Durante mucho tiempo Si, si, aparecen algorítmicamente De hecho, hay una pequeña posibilidad de que no salga nada, gente Pero es menor al 0% Vení, te vas Rápido, 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 amigo Chop, chop Pará, gordito Estaré gordito, pero llego rapidito ¿Por acá? Acá, sí Guarda que hay una torreta inmediatamente a la derecha Cuidado, con esto hay que Buah, ahí esa mina, amigo Escuchame A ver, alejate de mí, eh No, no, pará, pará Quedate acá y voy a la nave y la desactivo Y te guío de ahí, ¿ok? No fue Agustín Una plena vas a desactuar ¿Qué vas a ir jugando con un solo Agustín? A ver, no hacía falta clara Espera, manca, amigo Alejate de mí No, no, que la desactivo de la nave, boludo Y, pero Yo puedo pasar, mirá Uy Oh A ver yo ¡Wow! ¡Sí pude! No me entiendan, me pone No me responde Pero, mi experiencia de morir ¡Ay! ¿Qué, qué, qué? El espectro Se dijo algo Uy, boludo, ahí, temcé Ahí, temcé Ahí, temcé Ahí, temcé Ah, y aquí hay un pato, boludo No tengo más espacio Uy, amigo Y te dejaste Que vale 50 Ahí lo agarro Acá, mirá Desde acá abajo Lo tengo que agarrar Deba a ser Guarda, 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 guarda No miras Guarda la torreta Che, y en la escalera Se me está laggeando Ah, hay un secador de pelo ahí arriba Secador de pelo y un gift ¿Será que te animás a pasar? Deba, dale, corre Corre, corre hacia afuera Y deja todo ¿Para qué esta mierda? Ok ¿Está ahí vivo? Sí Bueno, mirá Fuera ya hay un siguiente Bueno, no importa No importa Después vemos cómo hacemos Yo creo que me voy olvidando Estos dientes Lo voy a dejar un poco más alejado Y después vemos Son las 9 Yo creo que me voy, gente Que la fuerza acompaña a Debas Entrete ¿Qué tal? No importa No importa A ver ¡Ey! ¡Estúpidos perros! No, había de nada y no había ¡Venga, venga, 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 venga! Deba falleció Bueno, a ver Tenemos 2.900, viejo Digo, 1.900 Tenemos que juntar un poquitito menos de 1.000 en la última noche, gente ¿Cómo habrá morido Deba, bro? Ay, amigo Si llegábamos a agarrar todo lo que quedaba Tendríamos ya 2.000 y pico, ¿eh? 2.200, tal vez, ¿no? Quedó el airbrush, quedó el regalo ¡Noooo! Y había más para explorar, pero... ¿Y cómo moriste? O sea, fui por la parte donde estaba la escalera Que estaba el regalo Y arriba estaba el espectro, leo Me paniqué ¡Ya! Corrí hacia atrás Y te mató la mina Terrible mina Si sos un manquete, amigo Eso es lo que sos ¡Chame una cosa! No, ne O leo, duerme así Titán Stormy ¿Titan Stormy? Sí Y tenemos que juntar literalmente 991, creo Dale, mandale Mandale, amigo No hay oportunidad, dale ¡991! ¡Yo te elijo 900! Gente ¡Ahora o nunca! Nos tiene que tocar un D igual al anterior Nos tiene que tocar lo mismo, amigo Lo mismo Escanea, papito ¿Vos no? 50 objetos, me dice De base Dale, boludo Dejame escanear a mí Que estoy mejor 29 objetos Bueno, no soy mejor Soy más realista Eso no es mejor A veces sí A veces no En mayoría de los casos sí No estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Suerte Sí, suerte 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 ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Lingote, lingote! ¡Sí, dale, boludo! A ver, este lo voy a poner al jadito. ¡Pues el tornillo atraidor, viejo! Por acá era, ¿no? Bueno, eso está todo looteado. ¡72, la campana! ¡Que no la activan! ¡La campana! ¡Uuuh! ¡Ay, 22, la soda! ¡Que puede valer un montón! ¡Montón de ítems! ¡Montón de ítems! ¡Todos una cagada! ¿Pero qué están escuchando, mis ojos azules? ¡Dale, sí, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Hinchame el huevo! ¡Hinchame el huevo! ¡Hinchame el huevo! ¡Uy, esta campana va a matar a alguien! ¡Chávez! ¡Chávez! ¡Mierda! ¡This is bad! Ok La llave la ponemos ahí y a tomar por culo ¡De más! ¡De más! ¡De más! ¡De más! ¡De más! De más está muerto Acá arriba ¡De más! ¡Cuánto luz, señores! ¿Por qué gritarás? Deba, vení que está la caja Deba, a ver que por acá No, no, no pases por ahí ¡Oh, oh! ¡No! ¡Traidor! ¡Sos un traidor! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Deba, vení, vení, vení! ¡Debas! ¡Ya lo corrí! ¡Ya lo corrí! ¡Cerré la puerta nomás! ¡Cuidado! ¡Vámonos! ¡Por abajo! ¡Uy! Hay una mina acá ¿Viste cómo hice el papel de traidor y de héroe pero todo en un segundo? ¡Qué despliegue, eh! Soy malo Mentira, soy bueno Che, ¿tiraste muchos ítems vos? No, la verdad que no Te vas a quedar pegado, pelotudo ¿Qué es eso? ¡Ah, la llave! Puse una llave del otro lado, pelotudín ¿Cuántos ítems agarraste? Tenemos 600 en total, me parece A ver ¿Pegamos la reiniciada suprema última? Mirá, hay 559 Es que yo creo que podemos seguir buscando Listo, dale, dale, dale Vamos a llevar esto rápidamente 559 tenemos, gente Nos faltan como 400 ¡Gracias! Mierda, tendría que haber dejado la linterna ¡Ahí no tenemos espalas! Voy a buscar el último Malditos rayos Espera, espera, espera la pala ¿La pala la pediste? ¿Para qué la pala? Y vamos a ir juntos Así que uno Que tenga pala Bueno Bueno, llevamos una sola linterna, entonces No, no, no Llevamos los dos Yo llevo el linterna y pala Pero hay que lootear Para que cosa tira la pala Como te gusta, eh Tirar la pala al carajo Son las cuatro, amigo Van a empezar a salir Cuidado con los dinoperros Dino amigo Ok Estaban re mal ya Vamos La bocina Bueno, amigo La verdad por allá no hay mucho ¿Vamos por la puerta trasera de nuevo? Sí, sí Dale ¿Por acá era? Ah, no puedo creerlo ¿Qué pasó? Ya estoy viendo a la niña No importa, no importa, amigo No te necesito vivo mucho tiempo Por acá está cerrado Por ahí nos fuimos No hay nada Oh, shit Amigo No Dejad de joder Quedate ahí Hey No te hayan permiso De abrir la puerta Bueno, amigo A ver Todo looteado esto Sí, ahí lo looteé yo Bueno, amigo Tenemos que irnos oyéndonos Si queremos aspirar a vivir A ver Yo creo que Tenemos que pelear Con ser dicho Pelear las pelotas Dale Hacete el mismo Deba va a morir De la forma más Eso es signo De que Debas Claramente murió Debas Sentite libre De reiniciar Para que hagamos Bueno Que no vaya a esperar Mucho tampoco Dije Sentite libre De reiniciar Gente Vamos a hacer La 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 Lanzada de caña Definitiva Y que sea lo que Dios quiera Diego La próxima Vamos a intentar Empezar una de cero Pero Hacer la looteada Definitiva Desde el día uno Saben Cuando nos pide 130 Juntear mil Nos pide 200 Juntamos mil Nos pide 300 Juntamos mil La próxima vez No debas Claro La próxima Vamos a intentar Hacer eso Escucha amigo Dine Está Eclipsed Uff Y Titán Stormy Uff amigo Yo tengo más fe Igual en Titán Pero si querés Vayamos a Dine Acordate que Dine Tiene la entrada Trasera ahí nomás Pero amigo Imaginate por la masión Ir a buscar La entrada trasera Hacemos lo que vos digas Amigo Yo digo Que intentemos Dos veces más O sea Si sale mal esta Marmoteamos Intentamos una vez más Y este Acabamos el gameplay Chao Diego Si no A no ser que podamos Vamos a Dine Pusiste Titán Ah bueno Dale Dale Vamos a ir a Dine Gente Si no la marmoteamos Y Es que leaste Es que leaste Es que leaste Ni Sí 27 objetos Ah Y sin vos Cuantos ¿Qué? Sin vos Cuantos No sé Sin mí Ah ¿Sos un peloto? Che Y lo Está eclipsado Amigo No le gusta salir A lo Era mejor Eclipsado Al final Vamos Una campana Una campana Vamos Un hand dryer Uy Uy Voy para abajo Viejo Pero yo también Quiero vivir ese sueño Oh Oh Yo también Quiero Quiero Dino Lutear Oh un dulce Candy Debas Debas Oh no ¿Por qué escucho? ¿Qué? 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 Dijiste Escuchame amigo No Eso yo no fui ¿Eh? Holy shit Hay un Caca No se sabe Tragedia amigo Te escuchaste ¿No? Si, si, si Voy a entregar items Buah Yo prefiero dejarla afuera La verdad Fuiste arriba Debas No te No Pero ¿Por qué Luteaba abajo Donde tú y yo Boluvin Que es lo mismo Bolu No bolu Porque ahora No sé Donde vos viste Debas Ah Eres un boludo Debas Escuché eso Escuché eso Anything Debas No hables en inglés Debas Si estás muerto Sentite libre De reiniciar Tenemos 275 Acá Alright Parece que Debas Está Ok Señoras Sí señores Prepárense Para la verdadera Última gente Si no conseguimos Mil de oro Acá Mañana Si la recaudación Se completa Empezamos una partida De cero Y a juntar Ítems Desde el día uno Por un momento Creí que Debas Estaba vivo Por un momento Pensé Estaba vivo Me mató El maldito Cascanue ese Bolu Que bolu Sí Escuché Un sonido De como Cuando te explota Una granada Cerca Bueno amigo Titán Stormy ¿No? Titán Stormy Titán Stormy Gente La última Debas Suerte Sería el último intento Sería el último intento Viego Sí 28 objetos Deja de escaneo yo Subí boludo 66 Mucho mejor 66 Amigo Es mejor escuchar mi futuro Que el tuyo Última entre última Viego A no ser que consigamos mil Esta es la última Que están viendo En el stream Gente Los que lo ven resubido Si ven que esto dura 40 minutos más La línea de tiempo Ya saben Highbrush Maldito Highbrush Que no vale nada Viego Un regalito Of candy Candy So delicious So tasty Oh Candy Delicious So tasty Candy Hay cositas Hay cositas Hay espacio Viego Hay espacio La vida me ha dado Herramientas Vamos a utilizarla Viego Debas Debas Habrá muerto ya Justo Deba estaba saliendo Y escuché esta mamada Salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Cómo? Salí con tu mujer ¿Cómo? Salí con tu mujer Ya te expliqué Mierda hermano Está vacío Como el estadio De Y ahí pongan El estadio Del equipo Que no les guste Jar Pickles El estadio De Mira, mira Todo el chat Poniendo el equipo Que menos le gusta Viego ¿Cómo genera Interacciones Papito Acosta Del sufrimiento De otro equipo Que no tiene la culpa Francia Comentó uno Bueno Me tengo que ir Y cada vez Me cuesta más Volver Porque no me acuerdo El camino Tengo un motor Cachorro Motor ¿Eh? ¿Eh? Ah, eso Ok, es una Cagada eso A ver si le ponen Aceite a las cosas Estoy gluteando Mi jefe No me paga Lo suficiente Para esto Sí, sí Un bebé llorando Un bebé llorando Muy bien Papito Papito se asustó Para Para loco Mi jefe es un pulpo Sí Mi jefe es un pulpo Y vos sos un boludo Tiraba eso Tiraba eso Tengo la viga doblada Ah Deba fue a comprar una pala O algo Soura Si había un momento Para que valga 80 Era hora Vigo Give me Give me Give me Esta cagada Vigo Esta cagada Te voy a jalar Las patas Ah No le digan a Debas No le digan a nadie No le digas a mi hijo No le digan a Norman Que soy malo Están 500 y algo No mires abajo Mira abajo Mi linterna Mira abajo Mi linterna No se da cuenta No la vio No la vio Ahí la vio Eso era una play Gente Supongo que Supongo que disfrutaron de este directo ¿no? Amigo Ahí voy Amigo Y entonces Se acabó todo Deba me está odiando Porque si yo le pregunte eso Saben que si Él dice Sí Todo es culpa de él Y entonces Le digan que se acabó todo Para echarle el peso Ahora sí gente Está abierto la cara Pero Debas La anterior Era la última Troll Disculpá loco Es que se me cayó el internet En serio ahora Bueno Bueno Reaviva al vivo Y bueno Vamos a darle Ya está Ya está Bueno señores Pase lo que pase Esta es la verdadera última Muchísimas gracias Johan Aura Viti Ares Yes Dejame escanear a mí Que vos no sabés escanear 38 objetos 65 Me gusta mucho más eso No vemos Y compré una pala Y un coso Una Dale Subímela Una ganzúa Lockpicker ese del orto Tarda media hora En abrir una puerta Lo probé un día Fuera de cámara Bueno gente Están viendo La verdadera última Porque yo estoy Tengo sueños ya Estoy cansado Estoy viejo ¿Por qué no decirlo? Vamos a chequear esto Mientras Te deseo Felices fiestas Uy 50 vale esto No recuerdo Ni de dónde vine ¿Qué pasó? Hay pocos ítems Amigo Eso es lo que pasó ¿Qué es eso? Debas en su maldita vida Jamás lo vi Pero si está mirando A la derecha Quiero pasar hasta allá Oh no Estoy muerto Como zafa Papito Se mete en problemas Y luego sale de ello Soy Iron Man Creo mis propios problemas Amigo ¿Saben? Aprende algo Este mapa No tiene ganas De darme cosas Boludo Me da cosas Sí So tasty Se ponen bien violentos Se ponen nasty Bueno no sé Que significa nasty En inglés Sucio ¿No? Bueno no sé Pero por la duda No sé qué significa Sucio ¿no? Ah bueno bueno Sí lo sabía Oh Este solo está muy nasty Dragón occidental Bueno Un día normal En la vecindad ¡Uy! ¡Uy! ¡Le vas! Voy a morir Era por allá ¿no? Que tenía que salir Ok Memoria muscular Una play No 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 Papito siempre se lo sabe Pero no tenemos suficientes ítems, amigo No, 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 hay que seguir ahora Ah, ok, let's go Muy bien En la puerta, en la puerta, eso iba a decir, de verdad Sí, justo te teleporté y vi la... Bueno, voy a llevar objetos, amigo, por la duda No voy a llevar nada Nastia, asqueroso Alright Alright Ok Acá están todas mis cositas Mis cositas muy riquitas, eh Sí, te hago una pregunta Yo no dejé cerrada esta puerta Oh Bueno Ochenta y cinco las horas Ochenta y cinco las horas Veo Me cagué encima con la llave del orto Bueno Bueno, por allá nada Solo me queda el hombre araña, gente Uy Tengo la gana Me vas De vas Papito Play va a arrancar la pila De vas De va de estar pensando Esta pila que yo no iba a arrancar Pero estoy dando a debas Oh Me equivoqué botón Estoy dando a debas por muerto, gente Un dragón muy sensual Buah, esto me va a costar Buah, esto me va a costar Ah Hace frío Estoy lejos de casa Es Debas diciendo que está perdido, gente Hace tiempo que estoy sentado Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Debas y su mala memoria ¡Ay! ¡Salí de acá! Perdimos Señoras, sí, señores Observen cómo hemos perdido Señoras, sí, señores Ladies and gentlemen ¿Cómo te moriste? Ladies and gentlemen Quiero saber ¿Cómo te moriste? Me morí que me mató Me mató el perro en la nave Rayo, me dicen No, no, no Morí y me mató el perro en la nave De verdad Debas, ¿me estás diciendo Que no reiniciaste? ¡No, tonto! Lo peor es que ya lo hizo mal Ya lo hizo mal Lo quería hacer sentir mal Nomás, esperé a que acabe el día Pero lo hizo mal Lo hizo mal, ya Me invitó Pero ya es tarde Le estaba trolleando Debas, te estaba trolleando, boludo Igual no se puede Sí, sí Si te pregunté Cuando yo ya sabía Que era tarde Reiniciar, boludo Te estás jodiendo Uy, ¿a dónde me llevará? ¿Dónde carajo estás, boludo? Bueno, Debas Lo intentamos, amigo Bueno, amigo Lo intentamos Y fallamos Vamos a hacerlo oficial Señoras y señores Espero que este gameplay Les haya gustado Porque viniste a la maldita compañía, boludo Porque sí, boludo Para Pero eso no nos gasta un día, boludo Sí, nos gasta un día No, ir a la compañía no Nos gasta un día, amigo ¿Por qué cuando vamos a la compañía a entregar? Cuando nos vamos ya Vamos a la deadline El día cero El día cero Nos vamos a la compañía Escuchame Apostemos, apostemos Apostemos, dale, vení 20 subs, amigo Pongo hora Company Pone company Dale, pone company ¿20 subs? No, pero si vamos a la O sea, poder Podemos llegar a la company Cuando nos vamos Nos echa ¿Y qué te pensás En offense ¿Qué iba a pasar, tontito? Ir a la compañía No nos gasta un día Volver, sí Pero, amigo Ir a offense No nos gasta un día Volver, sí Te diste cuenta Que te equivocaste, amigo Te diste cuenta Que te equivocaste Porque, claro Acá también nos aterrizamos Pero cuando nos vamos Pero cuando nos vamos Nos matan ¡No! ¿Ves que estás un tontito? ¿Ves que? Casi, casi ¿No quieres regalarme 20 subs y corremir? Es un manco Un manco, un manco, un manco Un manco occidental ¿Te gusta nuestro pececito de mascota? A verlo Está bueno, eh Chamo Michael Cool down Tiene esto, en serio Bueno, amigo Vámonos Vámonos Ya está Señoras y señores Gracias por tanto Perdón por tan poco Gracias por acompañarnos Gracias por estar este fin de semana Ah, no Es domingo, ¿no? Bueno No, mañana, gente Hago stream todos los días Deba también, ¿no? No, mañana, gente Un abrazo para todos Lo intentamos 4, 5, 6 besos Eh, eh, decíle a todos Que llenen la recaudación, mañana Mañana llenen toda la recaudación, gente Porque si no, no jugamos Ah, mañana tenemos algo especial, ¿verdad? Sí, así que más vale que la llenen Mañana será mejor que la llenen No les puedo contar A no ser que la llenen, gente Así que mañana les diré Mañana les diré Amigo No, no ¿Qué es eso? Lo siento, amigo No No, no, no No, no ¿Por qué no fuiste más eficiente? No No Y bueno, señores Y así es como nos Nos echaron, viejo Me voy a dormir Señora, sí, señora ¿Qué hora es? Son las 7 y 40 Hora de Andorra Hora de Andorra Hora de España Le decimos algo especial Y lo primero que se les cruza Por la cabeza de Majoy Majoy no puso excusa Todos estos días, amigos Bueno, gente ¿Qué vas? No, mañana, amigos Me muteo, eh No, mañana Hasta luego Adiós Adiós Me estoy meando encima Señoras y señores Gracias a todos Por acompañarme Gracias por tanto Perdón por tan poco Voy a dejar esto para mañana A ver De Ad By Daylight ¡Suscríbete!